Señor decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, doctor Javier Olmedo Cornejo, señor Magíster Fernando Mejía, director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, doctor Ludwig Mey, integrantes de los comités de acreditación, directores de escuela, docentes y personalitario. A nombre de la Universidad Nacional de San Agustín les damos la bienvenida al auditorio de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Facultad de Producción. Es grato para mí poder iniciar las actividades conjuntas a fin de lograr la acreditación internacional de las escuelas profesionales de ingeniería. Somos unos convencidos que si bien una escuela puede avanzar en bloque, podemos hacerlo mejor. En tal sentido, se ha programado el primer taller, la calidad de la educación en ingeniería, marco conceptual de la acreditación. Convencidos que si nosotros conocemos por qué tenemos que hacer las cosas, vamos a poder hacerlas mejor. Para lo cual, la Universidad ha destinado el poder contar con el apoyo del destacado ingeniero Ludwig Mey, quien a título personal considero una de las mejores alianzas que ha podido realizar la Universidad. Vamos a tener un programa de mucho trabajo estos dos días. A los jueves 26 empezamos con la exposición Marco Institucional de la Educación de Ingenieros. A las 9.45 vienen los cambios importantes en la educación de ingeniería. Vamos a tener un break a las 10.30. A las 11 regresamos para los cambios importantes en la educación de ingenieros 2. Una discusión y retroalimentación de la experiencia desarrollada. Y en día de mañana, nos esperamos igual a las 9 de la mañana, para continuar con la actividad número 4, la apreciación de los trabajos realizados en el programa, fundamentos de medición de resultados del estudiante, mapeo de resultados del estudiante en el plan de estudios, vamos a tener un break a las 10.30. A las 11, fundamentos de medición de resultados del estudiante. 12 y 30, una discusión y retroalimentación de la experiencia desarrollada. Así mismo, contamos con la gentileza del ingeniero Ludwig para que en las tardes, en el periodo de 3 a 5, se pueda dar un momento de conversación y atención a las dudas específicas que tengamos sobre el proceso de acreditación, para lo cual están cordialmente invitados. Los esperamos en el segundo piso, en la sala de docentes del mismo pabellón. ¿Sí? Y básicamente solicitamos la presencia de las comisiones que han elaborado los planes de estudio. Pues, retroalimentan muchísimo el trabajo de acreditación. Sin dejar que están todos invitados a estas reuniones de trabajo. No me queda más que presentar al doctor Javier Oviedo, quien nos va a dar unas palabras a nombre de nuestras autoridades. Señor director de la Escuela de Producción de Ciencias Alimentarias, que nos cobija al auditorio, el ingeniero Ludwig Médica, los señores participantes en este taller, en primer lugar, darles la bienvenida al taller, a nombre de las autoridades de la Universidad, y, en particular, de la ingeniería Amalda Portillo Sulea, no se me va a dar un momento en el equipo, porque está en una reunión importante relacionada con licenciamiento. Como ya lo manifestó, y me enseñó, después de diciernes, vamos a tener este taller de la calidad de la educación en el que vivía, en el marco conceptual de la comunicación, proceso en el que nos encontramos todas las escuelas de ingeniería, de la colaboración que tuve, de este clúster de ingeniería, que tenemos. En este sentido, voy a darle la bienvenida, quisiera yo presentar a nuestro facilitador en este taller, que vamos a tener en línea de hoy, del día de mañana. El ingeniero Ludwig Médica, es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica de Perú, realizó estudios de posgrado en informática y administración, así como una estadía en la Sofía University de Japón. Es ingeniero colegiado CID, y miembro de la IEEE, siendo expresidente del artículo IEEE Perú Computer Social, 2006. Ha sido gerente de informática de COFIDE, ha sido profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, director del programa de Ingeniería de Solva, Sistemas de Información e Ingeniería de Sistemas de la UPC, y de Ingeniería de Computación y Sistemas en la Universidad San Martín de Morras. Ha sido presidente del Comité de Normas Técnicas de Ingeniería de Solva en los Sistemas de Información en el DECOPI, en el periodo 2008-2009. En el campo de la acreditación, se inicia participando como observador en el proceso de acreditación por AVEP de la Academy University en Michigan. Ha sido responsable de seis procesos de acreditación de programas a su cargo realizados tanto por AVEP, ATSI, e INCASID. Es evaluador de acreditación certificado por INCASID y actualmente presidente del Comité Técnico de Acreditación en Computación de INCASID. en un periodo 2017-2018. Por eso, me quisiera en primer término agradecer el haber aceptado su presencia en nuestra universidad para tener este taller que de alguna manera ha sido ampliado a todas las escuelas de ingeniería de nuestra universidad y que creo que permitirá aclarar puntos importantes en este proceso de acreditación. entonces yo quiero en primer término recibir a nuestros presentadores un fuerte aplauso para ustedes. Y a nombre de las autoridades de la universidad y en particular de la región de la universidad de la universidad da por inaugurada la calidad de la educación y la ingeniería para propósito de la acreditación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la bienvenida buenos días a todos ustedes y desde ya agradecer la invitación realmente la persona que me ha sido halagado me consiguió para esta tarea recordemos que mucho tiempo se ha hecho que es el proceso de acreditación por pares en ese sentido yo soy un profesional como ustedes un docente como ustedes y en la acreditación el proceso en un momento en varios momentos he estado del lado de los evaluados en otro momento estoy del otro lado pero somos eso somos pares no hay una autoridad especial que sepa más o tenga más experiencia de repente a lo largo del tiempo sí de repente como suelo decir a veces cuando he ido a un curso para ponerse esta regla de juego para los estudiantes le digo en mis tiempos el profesor era el que sabía y los alumnos teníamos que aprender de él pero en esos tiempos el conocimiento cambia eso me permite decirles que no me gustan a mí las matemáticas soy ingeniero mecánico pero me encantaba la física pero no la matemática yo digo la mejor inversión a veces es en ese tipo de cursos porque son conocimientos que van a perdurar a lo largo del tiempo a veces aprender a usar un programa es muy bonito pero dentro de tres años ya ni siquiera existe el programa claro la experiencia nos queda pero el aspecto tecnológico cambia con tanta rapidez que tenemos que estar muy abiertos a desaprender y adoptar esos nuevos conocimientos tecnológicos y con la acreditación pasa lo mismo no hay verdades absolutas y no hay este caminos sencillos de repente ese es el principal problema cuando enfrentamos la acreditación queremos encontrar la manera rápida de encontrarla o a veces nos vamos al otro extremo estamos buscándole tres pies al gato estamos tratando de leer entre líneas cuando como decía en esta pequeña presentación los criterios de dictación son como las normas técnicas las tipo ISO son muy expuestas muy concretas y porque el que da las normas no intenta darle una solución no intenta de que hagan esto háganlo así porque esa es la manera yo entré a la universidad y me tomó un año y decían no voy a proponer ningún cambio hasta que no los entiendan bien como hacen las cosas a ustedes que lo hagan diferente no quiere decir que esté mal la institución tiene su cultura sus circunstancias su propio entorno y por lo tanto las normas de dictación en ese sentido no nos ayudan a dar una solución a lo que nos requieren y ahora que me invitaron a esto estuve reflexionando de qué manera podría yo ayudar y se me ocurrió esto tratar de un poco rescatar el concepto más importante de la acreditación la que está en un proceso formal queremos que públicamente nos reconozca pero lo que realmente importa es la calidad y ese es un tema que yo he estado viendo tanto en mi propia experiencia como acreditado como acreditado que a veces nos olvidamos de eso y por otra parte cuando a veces converso trabajo discuto sobre el tema yo me doy cuenta que hay unos cuantos conceptos que los tengo que repetir o los tengo que reiterar o los tengo que defender y no es muy un momento cuando uno está hablando de ciertos temas tratando de otros temas sino tener una debida fundamentación entonces lo que quiero yo hacer es ver el tema de acreditación pero tratar de ver antes algunos aspectos muy importantes de calidad en la educación y ingeniería que son los que están detrás de estos criterios y de esa manera no solamente tener el pescado sino entender un poquito cómo usar la caña de pescado es decir cuáles son los conceptos y qué tan fácil o qué tan difícil puede ser lograr cumplir un requerimiento un poquito la experiencia que he tenido en esos procesos es que nosotros acá en el país estamos y es muy bueno que lo hagamos tratando de de obtener acreditación porque es una forma una de las de las herramientas adecuadas para lograr esto pero a veces nos olvidamos de ver un poquito más allá de la norma o del estándar entonces eso es lo que trato de hacer en este taller y espero que no solamente sea una visión digamos teórica o académica sino que nos ayude a entender y nos den cierta tranquilidad en cuanto a los pasos que debemos hacer y si en algún momento las cosas se ponen complicadas porque nos damos cuenta que es mucho más complicado de lo que pensamos pues bueno ya sabemos que hay que trabajar un poco más en esto y que no hay que preocuparnos tanto del otro pero lo que tal vez puede ser el resultado más importante de esto es que mejoremos la calidad de nuestros procesos de educación entonces sin más triángulos la mecánica voy a tratar de ser la siguiente voy a tratar de ser bien completo bien expuesto no perderme en demasiados detalles resaltar las ideas más importantes y después tratar de hacer un ejercicio donde ustedes puedan tratar de aterrizar la idea e incluso ahí podemos conversar o aclarar los temas que hemos presentado y en ese sentido no les digo que no me hagan preguntas pero tratemos de aprovechar el tiempo es espaso y porque además no voy a hablar solo y media sino que serán 20 minutos y inmediatamente lo tratamos de aterrizar en nuestros propios problemas por eso es que pedí que si era posible traeran sus propios estudios porque ahí podrían ustedes tratar de ver cómo se puede reflejar los conceptos que vamos a ver hay un pequeño cambio en el programa que alcancé yo había pensado poner ciencia de ingeniería y luego interacción de resultados diseño y modelos después me di cuenta cuando estaba revisando los modelos que el mejor era hacer un pequeño cambio eso está digamos en por cualquier se lo va a alcanzar ya está digamos corregido en nuestro medio cuando hablamos de instituciones profesionales hablamos de colegios de ingenieros por ley de 1962 etc hay una sociedad de ingenieros que data de 1890 pero que es más que nada conocida porque tiene un bonito edificio en el centro de lina el concepto de colegios profesionales viene de Europa supongo que lo hemos copiado de España el concepto de sociedades profesionales viene de Inglaterra del siglo XIX cuando los primeros ingenieros civiles crean el Instituto de Ingeniería Civil los americanos que toman la aposta de la revolución industrial siguen ese concepto que es una sociedad profesional es una institución que alberga a los profesionales y que tiene básicamente esto repite la misma misión buscar el la mejor entendimiento y aceptación por parte de la sociedad de esa profesión fomentar la investigación el desarrollo profesional no son instituciones que solamente se dedican a registrar es más ellos ni siquiera registran cualquiera puede ser miembro de una sociedad profesional pero promueven mucho la investigación y el desarrollo de la profesión si aquí hay algún miembro de la IEEX sabrán porque cuando uno entra para la página web es abrumador recorrer la página web de la IEEX así abrumador yo reto que alguien se tome un día completo y me diga lo que he encontrado en esa página web la cantidad de eventos congresos este sociedad grupos de interés que hay ahí es tremendo yo hice una vez este un pequeño ensayo para ver este eventos de la IEEX pues en estos dos o tres días en estos días del taller de la IEEX cuatro o cinco eventos a nivel mundial patrocinados por la IEEX es imposible tratar de seguir el paso de las actividades que hay en 1868 la sociedad de ingenieros civiles y fíjense que inmediatamente comienzan a hacer sus publicaciones sus transactions y sus proceedings o sea desde esa época ya hay publicaciones relacionadas con la profesión luego los ingenieros de minas los ingenieros civiles usan materiales que les proporcionan los ingenieros mineros sin materiales una de las dos palabras claves las dos palabras claves de ingeniería son materiales y bueno fuerza pero prefiero decir energía por eso la de minas es una de las más antiguas luego los mecánicos que vienen a hacer un un brote de los civiles la intriple aunque realmente no fue ese el nombre original es una historia bastante profusa de sociedades de radiopropagación o electrónica con telecomunicaciones que se fueron juntando con nosotros hasta lo que hoy día es la intriple la sociedad profesional más grande del mundo y luego algo interesante la sociedad profesional que está interesado en el desarrollo de su profesión se dan cuenta que tienen temas comunes y uno de ellos es la educación la formación de los ingenieros entonces en 1910 todo esto es el contexto de Estados Unidos se juntan representantes de las sociedades profesionales y forman una institución que el día de hoy viene a ser la American Society of Engineering Education entonces hay un concepto bien diferente en ese medio del nuestro acá típicamente cuando hay un problema de acreditación o de carreras ¿qué dice la ley? ¿cómo va el Congreso? ese es nuestro contexto cultural si no hay ley no sirve si no lo ve el gobierno hay que esperarlo en la cultura anglosajona no todas estas son instituciones privadas privadas debe haber interés no, no, no sin ánimo de lucro privadas sin ánimo de lucro ¿y quién lo sanciona? nadie es cuestión de prestigio si un premio nobel quiere ser presidente del triple porque parece tan importante ser premio nobel como como presidente del triple entonces mientras ellos lo hagan bien nadie más le va a decir absolutamente nada en 1932 esta misma sociedad que ya eran muchos más acá faltan los ingenieros industriales los ingenieros químicos etc no vamos a llenar aburrindas estas cosas pero esta sociedad profesional se ajustan para preocuparse de otro tema que es el desarrollo profesional en el sentido de la mejora de la calidad de la enseñanza la vamos a decir certificación de la enseñanza las personas las certifican los programas se acreditan entonces el día de hoy esa institución se llama AVE y AVE si uno quiere saber quién está detrás de ello bien fácil las sociedades profesionales quienes conforman el gran directorio de AVE seis representantes del interplay cuatro representantes de los mecánicos otros seis de los industriales de los metalúrgicos de los químicos todas las sociedades profesionales ellos son los que se 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 juntan y deciden por ejemplo claro no se sientan a hacer los criterios hay comités especiales pero son los que los revisan los que los discuten con su sociedad profesional y los sancionan aquí hay un criterio específico de la carrera de ingeniería civil dice que mi carrera tiene que tener además de las matemáticas y todas esas cosas conocimientos en áreas como hidráulica estructura materiales concretos y ¿quién ha dicho eso? anda a preguntarle a la american society of civil engineers porque ellos son la sociedad líder society de acreditación e ingeniería civil si hay alguna duda si hay alguna revisión sobre ingeniería civil específico se consulta a la gente que es designada ¿no? obviamente no hay que preguntar a los 30.000 miembros ¿no? hay gente que es nombrada tiene su mecanismo y ellos son los que determinarán si se necesita que un ingeniero civil tenga conocimientos en hidráulica y así cada vez que vea un criterio específico de la carrera no es que es un científico en un clean room que ha pensado qué cosa hacer no son las profesiones representadas por las sociedades las que colaboran en AVE para definir criterios generales y criterios específicos ese punto a mí me parece muy importante ¿por qué? porque estas sociedades promueven la mejora de la profesión y una pequeña anécdota lo mejor que una vez me encontré con un amigo hablando de estas cosas entonces ¿y tú no te has suscrito oye ¿por qué no le di una sugerencia para su tema? y como a los dos años me volví a encontrar conmigo que no no trabajamos juntos era muy mental nuestra relación y bueno conversando ponemos al día como se dice y al final oye ¿y cómo te fue con la con la sociedad esta? y me dice me sugerí un año pero después lo dejé ¿no? ¿por qué? no me dice este mira los artículos de la revista crecida eran bien interesantes pero yo soy ingeniero que tengo problemas pues día a día ¿no? y muchas de esas cosas francamente parecían muy abstractas muy 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 no no me ayudaban me dejó pensando realmente me dejó pensando yo como ahí se menciona en algún momento he sido gerente en ciencia financiera he tenido proyectos de desarrollo software he tenido plazos etcétera y con quien más conversaba pues era con Mora con Microsoft con proveedores de herramientas con cosas actuales ¿no? activas y alguna vez un poco tomándonos el pelo con colegas aunque ustedes en la academia pues lo tienen más fácil porque la universidad pues es tiene ciclos muy largos se repite las cosas en cambio en la industria las desafíos como yo había estado un poco en ambos lados le dije mira un ratito es cierto cuando yo estaba en la empresa a veces hay cosas que resolver en el momento hay que tomar decisiones hay que escuchar proveedores etcétera pero mi marco es muy claro y mis plazos son tres meses seis meses un año cuando trabajo en la universidad el pan que va a salir de mi horno va a salir dentro de cinco años y quién sabe cómo van a estar la tecnología los requerimientos dentro de cinco años que salgan los alumnos que están y les son hoy entonces tenemos un desafío muy diferente al que se tiene cuando uno está en la aplicación profesional claro es muy fácil ignorarlo sí pero si uno es consciente de lo que implica su responsabilidad como digo yo un día se me iluminó el cerebro y me di cuenta yo no estaba enseñando me di cuenta que estaba formando a los profesionales que me iban a seguir entonces con esa perspectiva de no estoy formando al competidor joven no estoy formando a la nueva generación en esta profesión me di cuenta de que mi responsabilidad era mucho más complicada me di cuenta que mis profesores en realidad no tenían la menor idea de lo que tenía yo que enfrentar en el futuro entonces eso lo uno a una experiencia que me impactó chiquita pero me impactó la primera vez que pasé un proceso de acreditación era con una institución con casi pero había un equipo le llamaba equipo sombra de AVE o sea un equipo gringo porque AVE es que casi tiene un convenio con AVE entonces si bien los cronos estaban ahí tenían un cierto nivel de capacidad de acreditación los autores prestaron atención a la profesión de la iglesia lo primero que hicieron en la visita fue ir a la a la biblioteca y en la biblioteca preguntaron por revistas de sociedades profesionales y después conversando me decían no lo que pasa es que esa es la manera como todas las universidades en Estados Unidos tienen para que sus profesores estén al día con lo que no hoy si quiero saber qué es lo que funciona hoy le pregunto a Microsoft en campo de computación pero si quiero saber lo que dentro de 5 años va a ocurrir tengo que preguntarle a los que están investigando los que están publicando y la manera de hacerlo de una manera muy razonable es a través de las publicaciones de las sociedades profesionales esa es una de las primeras cosas que retiro por qué estar por qué ser miembro de una sociedad para ver el futuro les cuento una estoy hablando del fin de los 90 programación conectada a objetos fui a un curso y le dio un duro al expositor y fue bonito todo me mandó a la empresa pero qué sentido práctico tiene eso ninguno para nuestro momento cuando entré a dirigir unos programas en la UPC en la Universidad Nueva en ese momento dije no, tenemos que enseñar lo que más lo que me dijeron fue una pequeña anécdota antes de terminar esto me dijeron uy los alumnos no van a entender orientación programación orientada a objetos y estructural es difícil etc y efectivamente tuvimos problemas pero con los profesores no con los alumnos los alumnos aprendieron inmediatamente podían aprender estructurado o podían aprender orientado a objetos más difícil es que alguien que programa estructurado aprenda a objetos ese desaprender es algo fundamental del día de hoy bueno el resultado es que cuando Microsoft tres años cuatro años después saca su famoso .NET en ese momento toda una suite de herramientas lenguajes etc tenían a un joven practicante que fue el único que entendió de qué se trataba toda esa nueva tecnología y ese practicante fue promovido a gerente del proyecto .NET en Perú y Bolivia y en otros países entonces había un ciclo de vida de estos conceptos que me es una de las cosas que he aprendido de que prestar atención a esas publicaciones esas cosas medias raras medias marcianas ¿no? inteligencia artificial deep learning ¿no? entender ahora qué significa y cómo me va a impactar porque en mi tarea eso es importante entonces una de las primeras cosas es esto ¿qué tanto estamos conectados hacia entre comillas el futuro? porque los que han hecho los criterios de acreditación están ahí entonces para ellos es fácil de entender los criterios de acreditación porque están leyendo estas publicaciones si nosotros no leemos estas publicaciones vamos a hacer un esfuerzo heroico de interpretar ciertas cosas cuando nos falta el contexto en que se hacen estas reglas muchas veces yo escucho sobre la realidad nacional preferente si yo nací en una cuna de oro mi padre tenía una granja y yo tenía que ayudarle a vacunar pollitos a las 5 de la mañana recoger huevos los domingos etc después tuve la suerte que me mandaron a una universidad privada y cambió mi historia pero creo que conozco un poquito de eso pero lamentablemente cada 10 veces escucho la realidad nacional es para justificar algo que que no es justificable 36 años no hemos podido ir al mundial ¿por qué? porque en realidad la cancha es muy ancha se corre mucho nos cansamos ¿por qué no dan puntos por guachitas que uno hace? ¿no? y así ¿por qué corren tanto? eso no eso en ginear que no tiene belleza son muy correglones hasta técnicas bueno pues hasta de repente pensamos en hacer nuestras propias reglas para el fútbol ¿no? sí pues pero el mundo es así hay la FIBA tiene su tamaño de largo no, el arco es muy grande mira nuestro tamaño de aquí en Perón no es tan alto pues ¿no? para un europeo ya ponle el arco así pero hay que hacer un arco un poquito más de acuerdo a la realidad nacional entonces lo mismo pasa con la acreditación ¿queremos una acreditación para nuestra región? ¿para el país? ¿queremos una acreditación que lo reconozca la San Pablo? y Cerro Verde y se acabó ¿queremos una acreditación que la reconozca que un alumno va a estudiar por decir algo una maestría en Lima y le reconoce no tiene que estudiar pre ciertos cursos? ¿queremos una acreditación para que nuestro alumno se vaya a Estados Unidos o Alemania y como ven la acreditación la acreditación es reconocida y por lo tanto no hay que que me envíes 600 páginas de tus sílabos traducidos y validados y concedatarios y tantas cosas porque eso significa acreditación entonces si lo que queremos es una acreditación de que nuestro resultado sea reconocido en otros países tenemos que ir a jugar en fútbol como puedan con las normas de la FIFA se los adelanto en la India pasar la reunión que el Perú ¿cómo es posible que los rankings de universidades sean así con medallas fieles bueno igual los rankings pues algunos no te piden premios no son más razonables pero son rankings para todos entonces en algún momento se discutía hacer unos rankings a la realidad latinoamericana y con el Luna Sur y cosas por el estilo y después dijeron bueno pues mejor nos acomodamos a lo que es de repente nos podemos acoplar a estas cosas entonces desde ya el efecto de la acreditación tiene estos fundamentos es muy difícil cuestionar no cuesta no es no es no es muy no quisiera usar un adjetivo inadecuado pero no es muy razonable cuestionar los criterios cuando uno se da cuenta lo que hay detrás de ellos los criterios por ejemplo que usa Icazit de tomar la decisión no vamos a inventar la pólvora vamos a tomar los criterios de Icazit ya lo están cambiando ya lo están agregando ciertas cositas que no son por ejemplo las fechas porque empezar en julio y terminar en julio empezamos en enero terminamos en diciembre detalle nada pero lo que hay detrás de esto es sociedad de la acreditación entonces si tienen ahí su estudio un pequeño ejercicio y abierta la discusión busque el criterio 6 cuerpo de profesores hay una tabla que es la 6.1 y en esa tabla hay una columna que dice certificación registro profesional ¿qué ha puesto en esa tabla? y supongo al menos he visto de un programa está llena así y con el código ¿no? es como debería ser perfecto luego vean la siguiente columna organizaciones profesionales ¿qué cosa hay? ya pues estoy una letrita mucho poco más o menos ahí deberían poner igual que han puesto su código de registro su código del código ingeniero en sociedades o en las organizaciones profesionales deberían poner AIME ¿no? 2832 o ITIPLE 94-622 ¿no? 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 Por ejemplo, yo soy miembro de Unity Play, entonces me da una cosita para, ya realmente no es necesario, esto es virtual, pero me dan un número, entonces entro a la página web y si quiero artículos, cosas, ese número me lo voy a identificar como bien, pasan un número de años, como bien lo dice usted, puede ser senior member, no, podemos durar para ser senior member, ¿por favor, podrías explicar, por favor, con la tabla? ¿La tabla? Con la tabla, no tengo la tabla, no tengo la tabla, pero, ok, busqué la tablita de, este no la, no, porque si sale en la acreditación, no se concluyó ponerla, es la tabla donde estaban todas las relaciones de profesores, el grado obtenido, etc, etc, ok. Se les ha solicitado que traigan su cuestionario de autoestudio, si, en ese cuestionario ustedes tienen la intermedia tabla, lo, lo que les vamos a mostrar acá es el cuadro vacío, pero lo que necesitamos es lo que ustedes han profesado hoy en día. ¿No tiene que ir a una escuela para poder trabajar con ella? No. Ahorita, este, lo que vamos a hacer es trabajar con cada uno. El objetivo de esta reunión, justamente es por eso, es que se ha reunido la mayoría de las escuelas para que cada uno muestre, porque si vamos a mostrar solamente cada una escuela, ah, ya, ese yo no lo voy a dar. No, no, ahí, o sea, cada uno de ustedes lo tiene. No, caso, creo que no deberíamos detenernos más, creo que el punto, por ejemplo, está claro, ¿no? Está claro el concepto de sociedades profesionales, que no es muy frecuente en nuestro medio, pero que nosotros, para la actividad que hacemos, debemos considerar. ¿Los colegios profesionales también? ¿Perdón? ¿Los colegios profesionales? ¿Los colegios ingenieros? ¿También es para hacer la certificación? No, el concepto del colegio es, digamos, el de registro de la profesión como concepto de, lo que pasa es que ahí sí me voy a meter en algunas complicaciones de explicación. ¿Pero en algún momento los ingenieros se conversaban con la posibilidad de que el colegio fuera quien, de alguna vez, dictara los lineamientos de la enseñanza? Cuando yo he tenido reuniones con gente del colegio, les he dicho, ¿por qué no dan recomendaciones populares? O sea, no, se va a dar la ley 28, 8, 5, 8, de exigir, por ley, la colegiación y esas cosas. Yo digo, ¿pero por qué no han perdido en Estados Unidos? Por eso, el prestigio que tiene el colegio es suficiente para leer recomendaciones como debe ser la ingeniería civil, cómo debe hacer esto, por eso. Pero no, si no es una ley, no hay nada intermedio. Pero el problema, no el problema, sino la circunstancia fundamental es que el colegio registra a los profesionales que son, digamos, damos así, por las universidades. Ese es el modelo español. La sociedad profesional no tiene nada que ver con título. Es más, no existen títulos profesionales en Estados Unidos. No existen títulos profesionales en Estados Unidos. No existe el concepto de títulos profesionales en Estados Unidos. Por eso que viene un doctor del MIT y tiene problema para ejercer porque no tiene título. El título, ¿quién nos vendió el concepto de título? Los franceses se lo venden a los españoles, los españoles nos lo venden a nosotros. Nosotros somos un país parchado. Los españoles dicen ingenieros de caminos, puentes y canales y tienen colegio profesional. Nosotros decimos ingeniero civil, como dicen los americanos, pero no tenemos sociedades profesionales, tenemos colegios. Entonces, el nombre de un lado es el reloj. Sí, pero ese es otro problema que tiene. Sí. ¿Y cuando se refiere la certificación PMP, por ejemplo, lo dirían? Es interesante. Estaría más dentro de, según esta tabla, dentro de certificación. No sería, el PME no es propiamente una sociedad profesional, porque que se da proyectos no es una profesión. Sí. Sí, estas son las columnas, ¿no? Aquí en nosotros tenemos 100 tantos, acá deberían poner triple E, AIM, ASME, etc. Pero ahí lo que señala, ¿cuál es el nivel de actividad con el colegio o con la certificadora? Sí. O sea, no necesariamente se entiende que ahí se debe señalar a qué organización profesional se pertenece. No cuál es la relación que tiene con el colegio o la propiedad que ya fue registrada o mencionada en la columna anterior. Ahí es el nivel de actividad. Lo que está pidiendo en esas columnas es el nivel de actividad. A, M o B. Pero yo entiendo que ese nivel de actividad es con lo que se mencionó en la columna anterior de certificación o registro profesional. El interés burocrático de la tabla es uno. Es uno. Si lo pusieron así en el casillo, o sea, lo que yo trato de transmitirles es que si no entendemos qué cosa es una sociedad profesional, si no estamos suscritos a sociedades profesionales, si por lo menos no tenemos contacto, bueno, es bien difícil que tengamos una, un plan curricular con proyección. Ese es mi punto. Si te exigen que te pongan aquí la IPC, le pones un bueno, poco, mucho, no es tan relevante como lo que trato de transmitirles. Trato de transmitirles el concepto de la sociedad. Si ustedes quieren necesitarse con más, les aseguro que lo que yo me la voy a preguntar, sociedad profesional, como me pasó a mí. ¿Cómo saben ustedes a dónde va su profesión? No, y lo he leído. No, es que más tenemos convenios con Microsoft, con Mora, con los IBM. Sí, eso es para hoy. ¿Y quién me dice qué cosa viene? Porque cuando ya se está a nivel de comercialización, todo el mundo lo sabe, hasta el taxista ya lo sabe. Y cuando el taxista ya lo sabe, pues ya no hay ninguna manera. Ese es el último el trato. ¿Ok? Bueno, avancemos entonces, porque si no, el tiempo nos va a ganar. Es bastante subjetivo, en el sentido de que ustedes propongan, en cuanto a desarrollo profesional, en cuanto a consultorías, qué nivel de actividad tienen en ese aspecto, ¿no? Si vamos a consultorías, bueno, pondré. Si vamos a consultorías, una rayita personal. Quiero que sea muy clásico. Si uno pertenece a los colores, si uno pertenece a uno, tiene que colocarlo. Porque bien, si el docente hace consultorías, no tiene que ir a nada. Si tiene desarrollo profesional, tiene que consultar los médicos, su consultoría lo van a colocar ahí. Sí, sí, sí. A ver, un momentito, pero la sociedad se pasa también en las publicaciones que el inscrito puede realizar dentro de la sociedad. ¿Se acuerdan que tiene una publicación o una publicación muy importante en el nivel? Sí. Mi punto es, tengamos, o sea, reflexionar si ustedes tienen ese contacto, esa relación con la sociedad correspondiente. Y lo importante que es en el campo de la educación. ¿No? Ese es lo más que está en el campo, que reflexione sobre ese tema. Y me permito cerrar con una pequeña sugerencia. A veces el tema, bueno, años atrás, cuando teníamos niveles, bueno, todavía aún puede ser un poco caro el que todos estuvimos suscritos y sobre todo comienzan, en caso del Team Play, hay varias sociedades. Si quieren estar en la Computer Society o en la de, no sé, el electromagnetismo o la industria artificial, cada uno son 50 dólares, 60 dólares adicionales. Si comienzo a poner una membresía de 400 dólares y pedirle que todo el mundo pues llegue a ese gasto, no es razonable. Mi sugerencia es la siguiente. Tal vez varios de ustedes puedan, digamos, tener una membresía básica. De tal manera que vayan ganando esos años de experiencia, sean cine o un bien, porque siempre es algo prestigioso. Pero que de repente a través del programa, a través de las autoridades, las autoridades designen a una persona para que a través de él se tengan esas publicaciones. La verdad que a veces uno se llena de revistas y no tiene tiempo para leerlas. Entonces, mi sugerencia es que uno solamente tenga suscripciones a las revistas más importantes y o lo tienen pues en la oficina del decano, y si no confían mucho en su manejo, no digo en el decano, mándenlo a la biblioteca, ¿no? Entonces llegan las revistas, ustedes cuando tengan un tiempo, la sacan de la biblioteca y ya está. Entonces, no, 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 que no sea un gasto oneroso y se esté llenando de su casa de revistas, que al final no. La otra opción es la suscripción virtual, o sea, que tienen acceso a la revista de manera virtual. Entonces, comparten el código, solamente uno se paga una sola vez y lo utilizan. Siguiente tema. Este, temas más específicos sobre ingenieros. Vamos a tener dos tardes para conversar esas cosas. Permítanme mantener un nivel más general, ¿no? Después de este concepto general, se me ocurrió utilizar un documento que me parece absolutamente extraordinario a mi juicio, y que se lo pongo como referencia en los documentos del día de mañana. Pero que pueden, este, tomarlo como, como, si quieren buscar en internet, si hay un documento que quisieran leer, yo les recordaría uno, que sería los cinco mayores cambios en cien años de educación y ingeniería. ¿Ok? Está en inglés, cuesta treinta y un dólares, pero como en la publicación original, pero como lo han puesto en ResearchGate, entonces, es rápido. Entonces, ahí hablan de cinco grandes cambios en la educación a lo largo de cien años. Tienen como doscientas cincuenta referencias que estos tres investigadores han consultado. La primera es ciencias de ingeniería, el énfasis analítico. Yo seguí una carrera, quizás, que los aburriría diciendo en la cantidad de tres matemáticas básicas, cuatro análisis matemáticas, una física básica, cuatro físicas generales, una química básica, cuatro químicas generales, y quería ser que era mecánico. Pero todavía seguía, bueno, el curso de estática, dinámica. Y jamás, jamás me explicaron nadie por qué la educación era así. Jamás. Han tenido que pasar años para que yo descubrí por qué era eso. El siguiente tema, acreditación basada en resultados, renovados, clases y diseños. Estos temas los he alterado. Falto que lo leí. Aplicación de investigaciones en ciencias de educación, aprendizaje y comportamiento social. Y finalmente, influencia de la tecnología, información, comunicación y educación. Este no lo voy a tocar. Es muy amplio y no le veo una aplicación completa en acreditación. Resulta que, ¿por qué hable de la sociedad? Bueno, porque la American Society of Engineering Creation, a lo largo de su fundación en 1910, cada cinco o cada diez años se les ocurre hacer una evaluación de la educación de la ingeniería. Obviamente en Estados Unidos. Y al presidente del comité que hace esa investigación, toman su nombre para llamar o identificar a la comisión. Entonces, el profesor Green tenía un destacado profesor universitario que en el año 1952 lo nombra presidente de una comisión que investiga sobre el estado de la educación de la ingeniería, que es la misión de esa sociedad. Entonces, él hace lo que se considera el reporte más significativo en la historia de la American Society of Engineering and Education. Y toman como tres años porque no es cuestión de que se reúnan y escriban, sino que lo consultan, lo discuten, etc. Y esto, por dos años, se dan cuenta ustedes que es en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de la carrera espacial, en el contexto de las armas atómicas, los misiles interconectables, etc. Y resulta que ya, de la Segunda Guerra Mundial, había ocurrido a los ingenieros, no todos, pero los ingenieros más destacados, los que estuvieron inmersos en el campo de desarrollo de armas atómicas, etc. Les tenía así como un cese con la hiela entre los labios, en la boca. Y era que se daban cuenta de que en la Segunda Guerra Mundial, los aportes más importantes de la tecnología, fueran dados por gente de campos científicos, físicos, por ejemplo. El que descubre el código enigma, ¿se paró? Alan Turing, matemático. Entonces, les dio la sensación de que los ingenieros hacían muy bien los tanjes, hacían muy bien los radares, pero quienes diseñaron los radares fueron científicos. Quienes hicieron la bomba atómica fueron científicos. Los que inventaron mejores mecanismos ópticos para la energía de científicos. Entonces, esa percepción de que los ingenieros no estaban preparados para innovar, estuvo presente cuando se hizo este análisis. Entonces, en ese informe, y además tengan presente, ahora están en otra guerra, no caliente, pero guerra al fin, con la Unión Soviética. Entonces, en ese contexto, dicen, hay que preparar ingenieros que ya no dependan tanto de la innovación que impulsan los científicos, sino que sean capaces de proponer innovaciones tecnológicas. ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Tienen más ciencias. Un mejor conocimiento de la física, de la química, etc. Entonces, de ahí, ¿se dan cuenta cuál es el razonamiento? Este informe concluye que habría un énfasis en cursos de ciencias, en primer lugar, y una especie de interfaz, de intermedio, entre esos cursos de ciencias propiamente y los cursos de ingeniería, ya los técnicos aplicados, etc. Son cursos que se basan en conceptos de ciencias naturales, física, química, pero con un nivel de matemáticas más adecuado, ¿no? Permiten que el estudiante profundice en estos temas. Y en ese momento, los cursos de ciencias en ingeniería son los que se mencionan ahí. Entonces, ya descubrí por qué, después de que llegué física, y tuve toda una serie de cursos sobre fuerzas y equilibrio de fuerzas, etc. Después me hicieron que pase todo un semestre estudiando el libro gordo de la estática. Todo un semestre dinámica. Y esos son los libros más populares. Es una bonita librería y libros de estática, bueno, obviamente física, etc. Luego, estática, dinámica, resistencia material, termodinámica, mecánica, fluidos. Libros excelentes, estupendos, muy bien desarrollados por la ciencia, etc. Jamás me explicaron eso. Estudia. 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 Estudiante dócil, dedicado a estudiar. Cuando ya seas como yo, ya vas a agradecer por qué te he hecho estudiar todas estas cosas. Vamos a decir, era una época en la que se usa académicamente hablando de los jóvenes estudiantes. Vivimos otra época. Y eso es lo que piden que ustedes indiquen en su currículum. ¿Por qué lo menciono? Porque eso nos ha impactado muchísimo en la forma como vemos la profesión, particularmente como vemos la educación. Si no hay una formación, una base matemática, una base en ciencias naturales, si no construimos sobre esa base cursos rigurosos de estática, por ejemplo, si esto me escucho en general civil ahorita, como si tiene lechugas a la mano, comienzo yo a ir a reparar mi ensalada. Porque es una herejía decir o cuestionar que esa no sea la formación adecuada. Pero les adelanto, no se trata de los contenidos. Lo que se está cuestionando mucho es la forma. O sea, está claro que un estudiante que va a ser ingeniería civil tiene que tener conocimiento de carga distribuida, momentos, corte, en fin. Entonces, esos conceptos tienen que estar claros. La forma como se enseña, eso es lo que está así en la vida. Entonces, repito, el tema es que el día de hoy nos piden, en el autoestudio, en el criterio 5, la tabla 5-5, no, no le he puesto porque se ponía que todos tenían su estudio, que indiquemos en la segunda columna los cursos que se llaman tópicos de ingeniería. Y dentro de tópicos deben estar los cursos de ciencias de ingeniería y propiamente de ingeniería. ¿Ah? ¿Quieres que la cuente? Ah, bueno. Entonces, un buen ejercicio es identificar esos cursos de ingeniería. Para las carreras, hay una carrera que tiene actualmente, en este contexto, una gran dificultad. Es la que se denomina ingeniería de sistemas, ingeniería informática, etcétera, etcétera. Que cuando trata de identificar sus cursos de ciencias de ingeniería, empieza a tener dificultades. No tiene sentido que alguien que se dedique a ese campo lleve un curso de resistencia en materiales, o de estática, o de dinámica, etcétera. Pero ahí viene la cuestión siguiente. Entonces, ¿qué sentido tiene que le llamemos ingeniería? No lo digo yo. Lo dicen en Estados Unidos. Cuando leyeron, yo soy miembro, atornador, no, sin remuneración, digo, soy un voluntario de casería. Pero en el campo de computación. Porque hay comisión de acreditación en computación, y comisión de acreditación en ingeniería. Habla de ingeniería porque estoy en ingeniería. ¿Ok? Pero eso está claro en Estados Unidos. ¿Quieres acreditar ciencia de computación? Perfecto. ¿Quieres ingeniería naval? Por acá. ¿Se llama ingeniería? Ven por acá. Ingeniería, no sé qué. Perfecto. Pero lo que es computación, sí me supongo. Y no es un tema de casil, es un tema de adulto. Y es un tema de las sociedades profesionales. No es un criterio antojadizo de unos burócratas. Allá no funciona así. Aquí está. Área curricular, matemáticas y ciencias básicas. Y tópicos de ingeniería. Y aquí estarían también los cursos de ciencias de la ingeniería. Repito, la mayoría de ustedes no deben tener problemas con eso. Pero ciertas carreras sí pueden experimentar problemas para identificarse propiamente con ingenieros. Algunas universidades optan por dar el nombre de ingeniero a una profesión que de repente no la tiene. Le doy un caso, por ejemplo. Hay universidades que ofrecen carreras de ciencias navales o marítimas. Se las pongo de esta forma. Un puñado mío es piloto comercial. Él estudió en una universidad, Henry Ryders, de Florida. Y su bachillerato es en ciencias aeronáuticas. Pero no es ingeniería aeronáutica. Entonces cuando yo vi sus cursos, no hay pues ni un curso de residencia en materiales. Iban unos cursos de mecánica en la fluido básico. Entonces, son ciencias aeronáuticas. Te permiten entender cómo funciona el avión y manejarlo. Pero no te permiten diseñar un avión, construir un avión, mantener un avión. Acá tendemos a darles ingeniero o otra cosa cuando realmente es una carrera relacionada, por ejemplo, con la aviación, con el transporte marítimo, pero no tiene estos cursos de ciencias de ingeniería. Entonces, la cuestión es si el nombre es Álvaro, la fíjate de tecnología. La biotecnología. Bueno, pero ahí tenemos un punto bien importante de tener claro qué cosa es ciencia de ingeniería. Y que es, hasta ahora, nuestro modelo, la parte central de la profesión. Lo que define... Perdón, perdón. Tenemos tres cuadritos que dicen en la profesión general. Ajá. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál debería ser el elemento mínimo para llegar a las áreas de ingeniería? Si mal no recuerdo, en lo que es matemáticas y ciencias básicas se harán de un año de estudios. ¿No? Hablar de porcentaje, ahí viene el problema, porque en Estados Unidos son cuatro años para el grado de bachira, nosotros tenemos cinco, entonces, para ellos un año es 25%, nosotros un año es 20%. Entonces, mejor un poco vas a hablar de en años. Créditos, peor todavía, porque nosotros tenemos 21 y 22 créditos, ellos tienen 15. Acá se habla normalmente de un año de créditos en este campo, año y medio en este. Pero, felizmente, no especifican cuántos créditos en ciencias de ingeniería. ¿Ok? Pero ya como acreditador, yo comenzaría a preguntar, por ejemplo, si no tienen suficientes cursos, ¿qué tal ingeniería es la carrera, no? Pero la pregunta es para nosotros, porque son las comunes. En la educación general, yo... No hay un mínimo. Simplemente, por ejemplo, si yo pongo en mis catálogos que formamos líderes, innovadores, estas cosas, en tu formación general, el tema de liderazgo no veo, ¿no? O sea, tu misión o tus competencias son de liderazgo. Y esto no es ingeniería, no es matemática, pero debería estar en cursos de humanidades o de formación general, ¿no? ¿De acuerdo a la visión? Y para terminar, esta parte... Para terminar, este primer bloque... Este... Este... Y la universidad tenía muchos talleres, máquinas y cosas para hacer cosas prácticas. Y se enseñaban muchos métodos de diseño, como diseñar una estructura, como diseñar un puente, como diseñar un reactor químico, como diseñar... Y esos conocimientos, ¿no? Validados con la experiencia que lo había hecho. Pues no, no sabemos que estaban a la visión, sino gente que los había hecho, que le daban pautas, tics, oye, aumenta el espector de la plancha acá, porque la norma dice tal, pero yo he visto que la corrosión aquí es mucho más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Con el informe de Krinter, eso cambió. Y ahora, para enseñar en la universidad, uno tendría que ser investigador. Si no tenía su doctorado, no era nada en el plano académico. Podías enseñar en la universidad, podías ser un instructor, un curso avanzado de especialidad, ¿no? Corrosión, metodología física... Metodología de la corrosión. Entonces, podía enseñar el curso, pero no podía ser profesor. No podía entrar a ser a la planta docente. Porque en este concepto, para ser profesor, había que ser fundamentalmente investigador. Y estos cursos de ciencias de la ingeniería, este mayor número de cursos propiamente de matemáticas de ciencias, tenían que ocupar un espacio en la currícula. Y a quién le fueron quitando sitio. A los cursos prácticos, a los cursos de diseño, a los cursos metodológicos, etcétera. Por eso es que se perdió, quien salió perdiendo de ese modelo, fue el diseño. Entonces, yo recojo una frase, hay muchos, pero usted, doctor Kerr, dice, el diseño ha caído tan bajo, decían en el 87, que muchos ingenieros jóvenes no entienden su significado. Yo estuve en el año 2005, 2006, cuando la ANR formó una comisión, justamente para proponer un modelo de creditación. Estuve en la mitad de las sesiones porque, sinceramente, estuve en desacuerdo en la forma de cómo se llamaba esto y ya no existía el resto. Y entre otras cosas, entre otras cosas que motivaron mi... Ojo, no fui a título personal, yo no era un experto en la creditación todavía. Sino que a cada universidad les habían pedido que designar a un representante, así que la universidad me designó a mí. Y una de las cosas que, justamente, por mi conocimiento en ese momento de lo que hacía a ver, fue proponer que se pusiera de todos los criterios, porque estábamos hablando no de la creditación general, sino de ingeniería, que se pusiera el tema de diseño. Y la universidad era de ingenieros. Y había un ingeniero de otra especialidad, no era de las clásicas, no era civil, mecánico, eléctrico, industrial, era de tal ingeniería. Entonces, cuando traté de explicar por qué era importante incluir en nuestra organización el diseño, en un momento dado, no se dio cuenta que yo estaba pasando por ahí, pero le dejaron en un grupito, no, lo que pasa es que el diseño son esos, los dibujos que hacen los ingenieros. Entonces, cuando salió lo que fue después el fundamento de la primera versión de acreditación de Cinehacer, pues esa palabra no se encuentra. Investigación, sí. Y presente, su plan estratégico de investigación, y presente, y esto, indicadores, sí. Pero el diseño, no. Entonces, en la educación de Estados Unidos, esto se está revalorando. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre cálculo de ingeniería y diseño de ingeniería. Si tuviéramos un clic, sí, y hace ese espacio, ¿no? Brevemente, cuando me piden a mí que calcule una, no sé, pues un momento, una viga con cargas distribuidas, de esfuerzos específicos, un puente de euros, etc., estoy haciendo cálculos. O sea, resolver. Si me piden determinar cuántas columnas, cuántos fierros dejan haber en esas columnas, seguramente cuatro ingenieros deben dar el mismo tipo de resultados. Muy parecido. Eso es cálculo. Pero cuando digo cuatro ingenieros civiles que me diseñen un puente sobre el río, o no sé, pues allá por la red Polka, posiblemente me den cuatro diseños distintos. Porque a diferencia de los cálculos, los diseños involucran problemas más complejos, problemas abiertos. Uno dirá, en concreto, mejor. 200 años y esto va a ser. Otra va a decir, metálico. Porque tú lo quieres rápido, así que esto es mucho más rápido. Lo hacemos en el equipo, lo llevamos, lo llevamos, lo llevamos, etc. Otra va a decir, mira, atirantado, por otras razones, pero por otras razones. Y otro va a decir, el mío usa materiales de la zona. Y emplea más, no. Ok. Eso es diseño y ingeniería. No solamente las bases que aprendemos, sino los criterios y la experiencia. Y a veces, las preferencias, experiencias y prejuicios del diseñador. ¿Cuál fue mi experiencia de diseño en la universidad? Seguí todos esos cursos que les digo, y el último año había dos cursos de diseño mecánico. Diseñar un ventilador. Hicimos unos planos, no perdí absolutamente nada. Es una de las cosas suficientemente más anódinas que he tenido en mi vida. En este punto se refiere, de repente, a lo que el Cacir menciona como restricciones. Cuando habla de restricciones sociales, económicas, para un trabajo de ingeniería. Sí. Yo les sugería que no tengan... A mí me preocupó mucho cuando veía eso. Ya solamente el hacer algo me parecía en este país algo heroico. Uno, en Estados Unidos, levanta el teléfono y dice Oye, hazme un... Te mando las investigaciones y te lo suena, lo construyo. Es ahí, acá hay... No hay que encontrar el perno del tipo o grado adecuado, ¿no? Y tiene que se plantearse en todo el diseño. A ver si eso ocurre. Entonces, ahí no... Desde ya no se preocupen tanto de eso, porque basta que le den un problema real para que inmediatamente surjan las restricciones, ¿no? Basta decir, pues, que estimar un presupuesto ya tiene la restricción del presupuesto. Entonces, no se... No se... No se infla demasiado. Basta poner los requerimientos con cierta precisión y ahí comienzan a aparecer esas restricciones, ¿no? Perdón, pero en todo caso, en las asignaturas, perdón que sea tan... Usted puse algo tan específico, ¿no? Porque son los casos que le están presentando. Porque bueno, en las asignaturas tendríamos que considerar que en los trabajos de cálculo, los estudiantes ya contribuirán las restricciones. Para poder decir que estamos encaminados a tener cursos que no solo tienen que relación con la ingeniería, sino con el diseño de la ingeniería. No quisiera que el tema de restricciones se considere como algo especial, fuera de lo cotidiano de la ingeniería. Repito, todos los proyectos, estos proyectos finales de experiencia mayor de diseño, son proyectos convencionales, digamos, ¿no? No hay un requerimiento particularmente, este... Alguna trampita en particular. Repito, las cosas usuales son aptas. Hacer una canoa de concreto, por ejemplo, puede ser tranquilamente un proyecto de diseño. De hecho, hay competencias de canoa de concreto en Estados Unidos. ¿Cuál es el sentido? Ah, puede estar listado. A ver, hazte... Claro, hacer una columna de 25, 30 centímetros de concreto no es nada difícil. Para hacer una canoa de concreto, obviamente, un espesor así no va a flotar. Tenemos que hacer una pared muy delgada. ¿Se cuenta? Ahí ya tienes un problema interesantísimo. ¿Cómo ponen los fierritos? ¿Qué tipo de agregado le colocas? ¿Cómo haces el vaciado? Ya es un problema lindo para resolver el genérico. Las restricciones no son así, este... Muy elevadas. Son restricciones, digamos, los regimentos normales, ¿no? Entonces, algo que se ha ocurrido y que actualmente es obligatorio, es mandatorio, es que hay un proyecto que se denomina Capstone, curiosamente no es mencionado por Abre, pero en la práctica es el término empleado. La acreditación emplea experiencia mayor de diseño, en el último año. Entonces, esto implica un retorno a ese aspecto práctico de la ingeniería, a través de resolver problemas. Esto es en esencia el término. Resolver problemas complejos, propios de ingenieros. Y respecto a esto, hay una especie de ciclo de vida del concepto, que a mí me parece sumamente importante que también lo entendamos. O no, no entendemos ciclo de vida, sino que entendamos que en este campo de acreditación también hay ciclos de vida. Es decir, este concepto de proyectos de diseño final aparece por los años 60 y conforme van pasando los años, se comienzan a hacer publicaciones, ¿en dónde? En la American Society of Engineering Education. Tenemos en la Universidad de... ¿Cómo se llama? Un proyectito para los alumnos. Ah, qué interesante. Lo leen algunos, estos papers, y dicen, vamos a la Universidad de Madrid, vamos a una cosita. Y publican, y después comienzan a hablar sobre los criterios de evaluación, sobre las restricciones, sobre su utilidad. Entonces hacen publicaciones. Y cada vez llega un momento en que estas mismas instituciones, en AVE, dicen, se recomienda tener un proyecto final, un proyecto mayor de diseño. Se recomienda. Si ustedes ven criterios de hace 10 años, 15 años atrás, está mencionado, nada más, ¿no? Pasan dos años, y esto ya está tan extendido, que no hay obstáculo para decir, es obligatorio que tengan un proyecto. ¿Por qué? Porque la experiencia muestra que es muy beneficioso en la formación. A eso me refiero con el ciclo de vida. Tan es así que en el año 2012, a estos innovadores que escriben sus primeros papers sobre esa experiencia, les dan un premio, un reconocimiento. Fíjense, de los 60 a los 2012. A eso me refiero con el ciclo de vida. En la educación de ingeniería. Lo mismo pasó en el campo de la computación con promociones. Entonces, primero aparecieron los papers, las investigaciones, los bloquitos que, ahora, pierden su tiempo en las cosas raras. Y el día de hoy, todos esos objetos en el campo de la computación. Entonces, ¿en qué momento me doy cuenta de que algo es necesario, es útil, es valioso para mi carrera? Si no estoy conectado a esa parte de información, voy a esperar que me toque el vendedor, y el vendedor ya me explique las cosas para hacer, pero ya está muy bien. Un detalle importante, en una investigación, una encuesta que se hizo en 2005, 60% de los equipos estaban formados por, de 4 a 6 alumnos. Son proyectos complicaditos. Hacer una canoa implica, pues, materiales, cálculos, uno se lee, el encofrado, el otro es... ¿Por qué proyectos? Porque tiene mucha gente. Y es así como trabaja uno en la industria. No trabaja solo, trabaja en el equipo. Entonces, normalmente, los equipos, algunos pueden ser de menos, pero también hay proyectos de más. Y a veces aparecen como competencias. Muchos de estos proyectos de carros solares, o sea, por el estilo, son los proyectos del final, del final de carrera. Y eso estimula aún más a los estudiantes. ¿No? El competir, el tratar de hacer... No solamente algo, sino que... Por ejemplo, ahí los requerimientos, ¿cuáles podrían ser? Bueno, presupuesto, ¿no? O sea, ¿cuánta plata la universidad le puede dar a cada proyecto? ¿No? Tanto, pues, no sé, 8 mil dólares. ¿Qué otros requerimientos? Bueno, tiene que tener una autonomía de tantos kilómetros, una velocidad, por lo menos, de tanto, etc. Son cosas... Un peso puede ser, ¿no? O del peso lo dejo libre. Son restricciones normales. No nos preocupemos en que sea algo muy especial. Y últimamente, desde hace muchos años, hay un interés en equipos multidisciplinares. Esto, por ejemplo, hacer un carro solar, implica la colaboración de mecánicos. Por supuesto, hay un chasis, una infraestructura. Eléctrico, claro, hay un motor. Electrónico, sí, hay un revolver de velocidad, etc. De repente, los físicos, sí, por los paneles solares, esas cosas. Y así son los proyectos reales. Y lo que queremos nosotros es formar jóvenes para que se desempeñen en proyectos reales. Entonces, esa es la manera como hoy se trata de satisfacer ese objetivo. Eso es lo que está detrás de esa simple línea de experiencia mayor de diciembre. Toda una historia de miles de experiencias, de decenas de miles de estudiantes y profesores que están leyendo. Y que está debidamente publicado. ¿En dónde? En estos congresos, en estos procedimientos de educación de ingeniería. Y eso es lo que yo quería comentar. Y eso es lo que aprendí también, o me reforcé, ¿no? Que a veces estar suscrito a una sociedad y leer esos artículos medios futurologos de la computadora cuántica o del deep learning y esas cosas, uno tiene que verlo con ese filtro, ¿no? ¿Cómo me impacta a mí en lo que estoy haciendo, en la educación que estoy haciendo? ¿Cómo el curso de métodos numéricos que antes era enseñar a programar y que a través de los alumnos aprendían algoritmos? Ahora puede ser otra cosa muy distinta. Porque hay MATLAB, hay matemática, hay el lenguaje R y que eso sí, el día de hoy, tiene mucha utilidad. Y no estar programando de otra forma. Uno está haciendo programas que ya están codificados. Usar herramientas no quiere decir programar. Claro, hay algunos que tienen que programar, pero el usuario no tiene que hacer eso. O de repente tienen que hacer interfaces. Nada más. De repente tienen que usar bibliotecas. Hay universidades donde enseñan Python, una mujer de programación, a historiadores. Eso es colectivo, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay rutinas para manejas de bibliotecas, de archivos, en que uno puede, con el lenguaje, utilizar estas bibliotecas y hacer sus propias aplicaciones. Líneas de tiempo, etc. Entonces, esas cosas son las que me van alimentando y me van a mí permitiendo innovar. Y siempre ocurre esto, o sea, hay un ciclo. En este caso, el Capstone Project es obligatorio, ya está muy duro. Al comienzo, de repente eran entusiasmo, después algunas cosas no funcionaron. Oye, pero yo lo adopté en mi universidad, pero ¿saben cuál es el problema? No tengo profesores. Entonces, no hay libros. Para estática tengo profesores, tengo libros. Pero para tu, ¿cómo se llama? Proyecto de esa cosa, nadie sabe cómo hacer. Es la verdad. ¿No? Entonces, hay un, nada de ese tipo. Pero, encontramos que hay, puedo buscar paper, puedo encontrar referencias, puedo encontrar, hay sitio web donde puedo hacer mis consultas, entonces, ok, paso ese, 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 ese bache y ya hay una adopción. En el caso del Capstone Project estamos ya por esta etapa. También nadie lo discute y a veces o cuando todo. En nuestro país es una novedad sin cuesta. de Estados Unidos periódico de ayer. Lo que no es periódico de ayer es el proyecto de primer año. O sea, que en la universidad le diga al alumno de primer año vas a resolver un problema. eso aparece en los setentas en el documento este que les recomiendo con la lectura dice que los cursos de programación justamente los relegaron porque la programación se ponía al comienzo de la carrera porque es muy útil evidentemente programar. Pero, resurge en los noventa ya una gran mayoría de universidades en Estados Unidos lo implementa. En MIT es famoso el curso del primer año de Electrical Engineering. ¿Qué cosas pueden pedir a un alumno del primer año? Mírate, mira, hazte un dirigible que lo controles con tu celular. O si quieres, puedes usar el celular. Lo puedes hacer de tu propio dispositivo. En nuestro concepto de educación por niveles es imposible. Porque el primer año, mira, ni siquiera hace bien sus evaluaciones diferenciales, recién está en el primer curso de física. Además, eso que tú me dices es el MIT, pues, en mi realidad nacional, o sea, mis estudiantes, no, pues, tienes que entender. Falso. Totalmente falso. Y así como yo tuve problemas cuando mi mente promocionó ante objetos, no con los alumnos, sino con los profesores, acá la limitación para hacerlo está no en los alumnos, porque le aseguro son inteligentes, sino con nosotros. Que nos es difícil salir de este modelo de la educación científica, ¿no? En que primero tienes que aprender las ciencias y las matemáticas, después la ciencia y ingeniería, después la ingeniería, y al final, dicen eso. Esa es una de las cosas que me costó aprender. Y si la estoy dando así, gratis a ustedes, así que por favor. Aprende. Y no me tomen en cuenta a mí, tomen en cuenta que eso está volviendo en Estados Unidos. Toda universidad, prácticamente toda, ya tiene proyecto de primer año. ¿Y cómo es posible hacer proyecto de primer año? Debe ser pues porque son alumnos de MIT y tienen 180 profesionistas. No. Es porque han habido cambios en los cursos. En algunos cursos. No es, como le decía Carlos, no se trata ahora de botar toda la currícula y empezar a hacer y el plano, el 80% de lo que está haciendo está bien. ¿Por qué tienen que un 20% revisar? Yo tuve una experiencia, lamentablemente no tengo unos videitos, si regresa algún día me encantará mostrárselos, pero como en una carrera de computación lo que se hizo fue típicamente tenemos un curso de circuitos digitales arquitectura de computadoras comunicación de datos. Entonces, eso es necesario para hacer un proyecto de ese tipo. Pero eso va a tomar que el alumno esté pues por lo menos en tercer año. Tercer o cuarto para que lleve todos esos cursos. Lo que tuvimos que cambiar en nuestro chip fue que en lugar de hacer cursos tipo pozo fue agarrar un poquito de circuitos un poquito de arquitectura en realidad microcontroladores del día de hoy de aclarar Arduino y un poquito de comunicación. Y si ustedes entran a la página web del MIT ese famoso curso del primer proyecto de ingeniería eléctrica es así. La primera vez que uno ve esos cursos dicen que locura que locura es esta. Tres semanas para dos semanas para sensores o de repente una sesión para sensores a ver, a ver, a ver para llevar sensores el alumno tiene que tener Nyquist teoría de control automático Ode para eso hay que el curso de transformar de la clase para eso entonces si no estás en el año es imposible que lo puedas hacer. Ese es nuestro modelo de curso que no está mala no voten todo pero encontramos que bastaba que pusiéramos un curso en el segundo ciclo que se apoyaba en el de programación que tocaba así tópicos usaba el arduino y los chicos podían diseñar una solución. Una chica hizo un sistema de limitación para su perro en que había ciertas horas en que el perrito podía meter los hijos y caía las galletitas y además contabilizaba cuántos estaba comiendo en la mañana en la tarde etc. Otro chico me dijo yo soy de la sierra hizo una cajita que era una incubadora de huevos de padorniz ¿cómo colocaba los galletitas de padorniz? Creo que se robó las galletitas de hielo de su mamá o se compró de repente en el mercado en cada sitio puso un galletito de padorniz y tenía control de temperatura mediante un foquito si se enfriaba prendía el foquito su sensor de temperatura que era un dispositivo digital que tenía que programarlo y controlaba la humedad de su incubadora de boda por mil controlaba la humedad ¿cómo controlaba la humedad? había un platito con agua y un ventilador y había un sensor de boda y su dispositivo controlador si se desembaraba un ratito viendo el incubador de este chico de repente iba a darse cuenta que comenzaba las las cubetitas a oscilar ¿por qué? porque él había entrado a internet porque él había buscado información porque no es no es cierto que los alumnos no estudian somos novados no él estaba motivado y buscó información y entre otras cosas se encontró que la mamá padorniz cada cierto tipo se levanta y le da vuelta a la tortilla y él le puso sus motorcitos para darle alumno ¿alumno de qué ciclo? segundo ciclo primera alumno peruviano universidad peruviana así que eso de que si se puede es cierto con calma sí pero sí se puede hacer entonces esto no les pide la acreditación entonces seguramente algunos dirán si no me entiendo la acreditación porque repito si se ve que hay un poco de acreditación entonces oídense si ustedes buscan calidad de la acreditación entonces ya se habla de diseño en primer año este asunto de universidad pública supongo que la mayoría de programas no tienen problema con la retención de estudiantes pero esto para las universidades privadas particularmente es muy útil porque ha mostrado porque usted ya tiene muchos años ha mostrado que aumenta la retención del estudiante porque entiende y le da ganas de estudiar si puede agarrar su celular y controlar un botecito con dos motorcitos así de juguete y lo hace con su celular y para hacer eso la mayoría de profesores no sabe que hay un sitio ahí donde se ven cosas electrónicas para uno que por 10 soles se va por un módulo de este bluetooth lo inserta al arduino y tiene conexión de su celular con el arduino y puede prender y si alguien otros chicos una maqueta de casa con alarmas y cerradura si el viento es simple a ver si hubiera una cámara se vería ahí y determina que ya pasa estos son proyectos alumnos de primera entonces repito si lo que nos interesa es mejorar la situación y poner el diseño ahora en la diseño como solución de problemas concretos prácticos fíjense lo que están haciendo no digan copiarme igualito digan inspírense y encontrarán ustedes sus propias soluciones terminamos si terminamos en esto pero que ocurre que esa gran experiencia ese motivador de sus estudiantes del primer año se diluye en el segundo y tercer año y que viene la teoría y todas esas cosas y no quita la mano saca estudia lee entonces ya hay muchas universidades que están haciendo proyectos de segundo y tercer año cada año tienen un proyecto y ahí yo podría apostar de que en el futuro eso es lo que nos va a ocurrir de que cada año vayamos a tener como ya hacen los arquitectos que tienen su cada año cada ciclo tienen su taller de arquitectura uno o dos y que nosotros tengamos de repente no cada ciclo sino cada dos ciclos un proyecto en que se trabajen estos temas y les repito yo solamente soy el el DHL como dicen mis alumnos el que les trae la noticia no son inventos míos son las prácticas que ya están ocurriendo en Estados Unidos ¿está en ICA sí? ¿está en el crecimiento? no pero seguramente dentro de unos años ustedes verán pues que ya no hablan del proyecto final sino de los proyectos de cada año de diseño por eso que a mí es importante primero entender un poquito todo este entorno ¿no? de dónde viene el énfasis en la ciencia no está mal ¿no? pero ahora estamos revisando esas bases y replanteándonos las cosas y la predicación lo recoge en parte pero no en tanto en tanto detalle entonces aquí la actividad como no tienen sus estudios no van a hacer pues se los dejo es en la tabla 1.5 y esta sigue más importante hay bueno ya vimos la columna ya la vimos hay una columna que dice pues este cursos de humanidad de matemáticas la siguiente era tópicos de ingeniería y la siguiente de humanidad ¿verdad? en la de tópicos de ingeniería les preguntan les dicen mal que con un check los cursos que tengan contenido significativo de diseño entonces aquí hay un tema de arte no es un tema de ciencia sino de arte pongo cursos donde veo un poco de diseño no sé pues diseño en un reactor químico en todos mis cursos hay cierta parte de diseño es una opción el gran problema de tener muchos cursos con trabajos y proyectos es que no hay tiempo para completar un proyecto real entonces se pueden quedar en proyectos de papel la otra alternativa es decir bueno los cálculos los tengo que desarrollar en los cursos pero me doy un espacio para un curso donde se hagan proyectos y ahí sí lo fabrican lo hacen porque el hacer completar el ciclo es una experiencia que es imposible de hacer en el papel o con simulaciones soldar una plancha mandar a soldar conocer proveedores ver catálogo de productos es algo que uno no solamente haciendo las cosas bajo entonces repito no hay una solución única cada universidad toma su alternativa pero me había olvidado de señalar un tema que me parece muy importante eso lo he escuchado varias veces la experiencia hasta traumática del alumno que ingresa a la universidad que pasa el colegio a la universidad que en el primer año lo tratan con un sistema de estructura organización de cursos igualito como para el alumno del cuarto o quinto año tus cursos tus horarios te matriculas y viene para acá y el alumno tiene dudas tiene dificultades no se encuentra no va a un curso a otro sale de uno y hay universidades que han borrado ese concepto así lo han borrado eso se lo escuché a la mi esposa Graham que es rectora de la del pacífico que había sido gerente general de IBM de Perú su hijo fue a Canadá y el primer año le dijeron bien y tiene un programa día semana a semana no tiene cursos tiene un programa integrado el primer año dentro de eso su proyecto de primer año el chico propuso un proyecto que fue tan bien acogido que ganó una bolsa y tiene alumnos más avanzados trabajando para su proyecto de primer año entonces eso me parece algo absolutamente necesario que nos replanteemos de repente en el primer semestre un tratamiento diferenciado integrado o sea un ciclo integrado todos los alumnos entran se les toman pruebas de evaluación a mi me ponen se ponen más blanco los pelos cuando veo un profesor de tercer año tomando pruebas de entrada del curso cuando llegan los alumnos ya deben saber lo que saben y el primer año no se sabe si saben sumar bien si saben escribir si saben esto si saben los otros no de frente al curso entonces esto si ustedes saben la necesidad esto es algo fundamental no solamente el proyecto de primer año sino el semestre que sea integrado no son cursos sino semana a semana pueden haber asesorías pueden haber evaluaciones pueden haber consejerías y bueno nos hemos tomado un poquito más pero terminamos esa primera parte les dejo esa tarea yo revisé un plan de estudio no había ningún check no decía no había ningún no me cae duda que le había que hay problemas de diseño pero no estaba en cuanto a acreditación especificado donde había diseño pero por otra parte este es uno de los temas de calidad muy importante el día de hoy donde está la parte práctica donde está la parte aplicativa las empresas lo requieren que sepan los alumnos resolver problemas entonces creo que hay un perfecito tenemos un pequeño break por favor permanezcan en sus sitios les vamos a entregar por ejemplo si hay algunas cosas que usted cree que no pueden cumplir no es un problema de la norma es así como se fue el fútbol la regla de la FIFA que no nos gusta la ley del offside entonces juguemos fútbol 7 o hockey pero pudo con esta regla entonces por eso a las 3 de la tarde para podernos sentar en el segundo piso en el segundo piso claro ahí es diferente porque vamos a hacer un trabajo o sea lo que ustedes quieren puntualmente tengo problemas en esto ¿cómo lo veo? no es algo del otro mundo porque así nos da los lineamientos pero aprovechemos que el doctor se encuentra aquí para poder absorber ese tipo de posibilidad ¿sí? bien entonces continuamos han ido un par de aspectos que me habían pasado seguramente ustedes leyeron este comentario y esa es una de las principales dificultades para implementar cursos de diseño o en general el tema de diseño si voy a la biblioteca de su universidad voy a encontrar el libro de Viri Johnston el libro de Cierce Maski más o menos las mismas cosas los libros de estática dinámica resistencia material existen los exámenes de resistencia material tienen 15 años seguramente en la biblioteca y se sabe perfectamente y el alumno el tema si a mí me dicen que enseña dinámica seguramente voy a enseñar lo mismo que me enseñaron a mí hace una cantidad entonces enseñar eso tiene esa ventaja es relativamente fácil en cambio entrar al tema de diseño tiene esa dificultad ¿cómo enseño el curso del primer año? ¿qué enseño? ¿qué libro hay? como digo se nos ocurre a nosotros hacer ese curso transversal un poquito de los temas ¿cuál es el libro profesor? ¿quién lo va a enseñar? ¿tú enseñas arquitectura? sí pero yo no sé de comunicación pero yo no veo programación o sea reconozcamos nosotros mismos nos hemos vuelto pozos muy profundos pero pozos ya no no ya no queremos interactuar y eso puede ser un desafío realmente para uno en un buen sentido ¿no? a ver enseño yo un cursito donde unas cuantas pozas para que la luna sea capaz de hacer algo ¿y qué proyectos hace? el 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 dirigible bueno ¿sabes qué? este si nos vamos a la tienda de globos para cumpleaños y le digo que me haga un globo no que diga feliz cumpleaños sino que tenga la forma me cobran no sé 20 soles me lo llenan delio y ya tengo el inicio del proyecto ¿no? hay otros que son más sofisticados dicen acá para la minería este los agricultores pues cuidan tienen una gravísima preocupación por el agua entonces las empresas mineras situadas cerca de la costa están desalinizando el agua proyecto y esto es real te doy tres filtros ¿no? determíname determíname cuáles son los más convenientes de punto de vista económico y técnico alumnos del primer año ya tienen que saber sobre presión este algunos manejos de equipos de laboratorio en fin ¿no? tienen que ¿y qué tienen que hacer? pues ensayar con soluciones salinas cuánto tiempo dura el el filtro ¿no? este qué cantidad de agua produce cuánto cuesta cosas y tal y dicen profe este es el que más nos conviene comprar entonces es posible es posible y literatura pero no es tan fácil como los cursos así que si lo que buscamos es comodidad y seguridad sigan con lo mismo si lo que buscamos es calidad entonces hay un desafío pero un desafío interesante imposible y la otra cosa con estos proyectos de el Capstone Project es el siguiente tienen porque seguramente por la agritación no se insiste tenemos tienen un proyecto como bajo este criterio o lo que tienen es a la famosa tesis disfrazada del Capstone Project ¿cuáles son las diferencias? que el Capstone Project no hay marco teórico no se le manda al alumno a buscar mucha información la que sea necesaria para resolver un problema igualito que en la empresa la empresa no le dicen a una persona oye diseñate la bomba para la torre de enfriamiento ¿no? entonces tengo que hacer una búsqueda de papers busco la información que me sea necesario y por resuelvo el elemento etc la otra gran diferencia este el reporte de un Capstone Project son 20 páginas 30 páginas tipo de empresa hicimos esto tuvimos estos resultados perfecto y con eso se gradúan en Estados Unidos ojo yo pregunté una vez estudié un evento de Avent y se me ocurrió preguntar si ustedes para graduarse me miraban como no tienen que faltar mis plumitas como así no o sea ¿bachillerato? ¿tesis? no o sea para ellos es práctico y era eso el Capstone es un proyecto práctico concreto que lo hagan y ese era simplemente un requerimiento más ¿ok? entonces fíjense lo que estamos haciendo en este país y es por ley por ley ¿ok? la otra gran diferencia es que acá como es tu título que es para la brada y es para la brada y es solito ya dos es el dato de la brada y tres años para hacer la brada entonces si hay diferencias y por qué sinceramente no tengo solución a ese problema mi punto de vista es que la ley debe cambiar y quitar esa aberración del título profesional no aberración anacronismo anacronismo o sea todo su sentido en una época ya no tiene sentido no tiene sentido el título ni es España tiene ya títulos profesionales el que nos vendió la idea ya también lo dejó tiene grado de chile maestría y doctorado algunas carreras como ingeniería civil que requieren una referencia una certificación para hacer estas cosas hay la maestría profesionalizante y después ya se puede registrar pasemos la página algo más bonito los outcomes ¿qué tal? ¿cómo le llaman con los outcomes? ese es otro de los grandes cinco cambios de la última centuria o sea no es algo que ocurre todos los días es como un eclipse como el cometa Halley no ocurre todos los años ¿y qué ocurrió? que por los años ochenta AVE acreditaba y muchas veces decían no acreditan bueno los responsables ¿no? y allá serán gringos pero también son humanos como nosotros y comenzaron pero he consultado con mis abogados y dicen que no aplicas bien es más yo te hago referencia que a otras universidades que hacen lo mismo que nosotros si lo aprendieron entonces entonces lo que hizo AVE fue ok entonces vamos a hacer indicadores ¿no? indicadores y por ejemplo ¿cuántos libros tienes para el curso? ¿cuántos metros cuadrados por si ya tienes en tus en tus salones ¿cuántas horas el profesor emplea para ir a hacer esto? ¿cuántos? todo ¿ok? es decir trataron de quitarle el tema de del juicio profesional que ya no dependía tanto de quien evaluaba decir estás bien o estás mal ¿no? sino mira no tienes suficientes laboratorios no tienes áreas no tienes libros no tienes y por esa razón no acreditas entonces frente a algo más objetivo ya habían menos discusiones mejor aceptación pero como suele ocurrir con estas soluciones un poco parciales surgió la opinión de gente de universidades muy importantes los decanos de la facultad de ingeniería de Michigan de MIT y luego otras universidades de Stanford criticaron este sistema dijeron que era muy rígido que era complicado en el sentido que había que llenar cantidad de formularios hacer medidas contar libros entonces a ese sistema de acreditación se le llama los libros y dijeron Bill County en el sentido imagínense porque yo tengo mi chacra y cosecho mis frejoles y soy tan pero tan minucioso que voy a contar cuántos frejolitos he cosechado o algo más más febrado he cosechado café y voy a contar cuántas cuántos cafecitos tengo no oye yo no pido una roba quintal y sin saco pues no 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 vamos a o sea es pues una referencia clara al al detalle absurdo hostoso y que no no da ningún resultado entonces se comenzó a darle ese nombre de método Bill County a esa acreditación que planteaba muchos números la gente de nosotros entre amigos por favor no me no me acusen afuera el primer proceso de acreditación de CINEACE lo que se hicieron anteriormente pertenece a esa generación de acreditación esa primera generación donde te preguntan todo reporte de estos números indicador para todo ¿no? el que la salida tiene mucho pelo el que tiene es prohibido que tenga tanto cabello ¿no? entonces ese ese sistema hizo que AVE como como le repito no son pues es una burócrata que tiene con ustedes no cada dos tres años se reñuevan los representantes de la sociedad central muy abiertamente dijeron que sea puede ser que tengan razón nombraron una comisión y la comisión les dio la razón y dijeron ¿saben qué? y hay que cambiar la educación y que sea no solamente la acreditación cambie sino que más que cambiar la acreditación cambiar la educación y al cambiar la educación podemos cambiar la acreditación ¿cuál es el concepto fundamental? aunque parezca un tema de pedagogía de educación es un tema que ingenieros del caso de educación tenemos que entender porque es muy sencillo la educación que hemos recibido que yo recibí fue una situación que se centraba en el silo en lo que el profesor sabía en lo que el profesor nos decía y que se evaluaba a través de exámenes de esa manera sabíamos si pasaba o no pasaba pero nada más aspectos más complicados que los que se pueden evaluar en una prueba escrita eran simplemente ignorados ¿ok? si no entraba en un examen escrito actitud ofrece eso ¿cómo lo escribes? ¿cómo lo preguntan? no no entra seamos objetivos entonces el gran cambio originado por esta crisis de los años 90 es que se optó por cambiar a una educación basada en resultados es decir los secretadores ya no preguntan oye los sílabos las clases los laboratorios claro preguntan porque es la base ¿no? pero ahora le prestan más atención a qué cosa están logrando los alumnos ¿cuáles son los resultados de toda esta infraestructura esta plana docente estos laboratorios esta biblioteca etcétera pero en función de lo que los alumnos están logrando hacer eso es lo que ahora nos importa entonces lo que ahora hay es la evaluación o assessment que es bien difícil de traducir no es calificación es más restringida es más o menos evaluación pues una evaluación bien amplia bien bien exhaustiva de los resultados del estudiante lo hemos traducido en español como resultado del estudiante pero en inglés la palabra es out out come los resultados lo que sale de todo el proceso y eso es un cambio muy importante porque nos cambia el concepto de lo que estábamos haciendo es tan importante que ahora se hablan de objetivos de aprendizaje se hablan de los objetivos de la formación general aparecen términos intermedios como indicadores y lo más importante es que nos piden y esto tiene todo sentido que para que esto pueda realizarse el estudiante debe estar informado de lo que esperamos porque ya no tomamos un examen el examen si pues viene capítulo 1, 2, 3 del libro de Billy Johnson punto que más te puedo decir ahí están los ejemplos nada más pero si yo le digo que va a haber una presentación de un trabajo el proyecto de primer año que cosa es válido que haga profesor te voy a evaluar esto pero puedo presentar un software no, tiene que ser algo que tiene que tener por lo menos dos o tres de estos temas que hemos visto número de alumnos etc entonces esa forma de hacer explícita la expectativa de desempeño porque ya no es conocimiento sino el hacer ha puesto de relevancia el concepto de rubricas y eso tenemos que tener claro cuando una universidad por caer en ese extremismo pide rubricas para el examen me van quedando menos pelo porque no entiendo qué concepto es rubrica del examen si estoy hijito Felipe no me estás diciendo que según tu ejemplo 28 fierros de una pulgada en esta columna y la respuesta son 4 fierros en media pulgada pero el procedimiento o lo haces o no lo haces pero miren mi letra profesor entonces cálculo no requiere rubricas si definimos complejas rubricas no las requieren pero un proyecto de primer año un proyecto de corto año un proyecto de recurso si tiene entonces surge ese tema y luego de que nuestro programa está orientado a resultados que son palabras mayores viene ahora el proceso de irritación por resultados entonces creo que ahora si estamos agarrando carne o como yo diría ya nos sentimos como en el Titanic cuando hemos visto unos hielitos por ahí y ahí nos comienza a decir sí que sé lo que ves pero agarras porque ya la baja o sea el resultado del estudiante lo estamos viviendo en realidad en el egresado el resultado del estudiante se define como lo que esperamos que el alumno el alumno pueda hacer al momento que termine sí sí claro ahora lo que a ver en general sí pueden haber diferentes percepciones de lo que se está pidiendo para la acreditación y esto está claro porque podemos estar leyendo y nos ha pasado pero es lo mismo y cada quien es una cosa diferente si me permite no te molestes y no son inventores de ese problema no estoy seguro que es un problema que nos ha pasado todo entonces bajo esa pregunta nosotros entendíamos que el resultado del estudiante implicaría aportes concretos a la solución de problemas y la pregunta era ¿cuándo el egresado puede efectivamente tener aportes concretos a la solución de problemas? y no te dicen un recién el resultado no un año dos años tres años entonces ahí era cuando nosotros vimos ahí pudo ver si efectivamente está teniendo o no teniendo ese resultado un ratito un ratito hay los objetivos educacionales y los resultados del estudiante los objetivos educacionales es el desempeño que se espera en el trabajo típicamente en los tres a cinco primeros años de ejercicio porque lo que yo hago el día de hoy no lo ha previsto a mi profesor porque ya ha pasado por experiencias y tantas cosas entonces tres a cinco años sí es muy es muy importante la base que recibe la universidad ¿no? pero después de diez quince años de repente ya está en otra cosa y la universidad ya no está entonces el resultado no necesariamente tiene que tener los mismos términos en horizonte respecto a los objetivos educacionales los objetivos educacionales se van a lograr en la medida que preparemos al alumno para ese desempeño ¿sí? los objetivos se basan en los resultados los resultados es esa foto que debemos sacar en el momento que egresa y que una de las herramientas por decir no sé setenta setenta sesenta por ciento de esos debería ser con el proyecto mayor de de desempeño ok entonces para poner en el tema de visión de resultados de estado de objetivos tres años tres años sí bien entonces sí eh en los ejemplos claro lo que está pasando en nuestro país un ejemplo estas mega horas que se han hecho como el presidente solo las ha inaugurado resulta que nos han inventado un cerro en el camino si no vemos parcialmente cómo van avanzando las cosas nos damos cuenta de que hemos fallado entonces se supone que todo ese plan de salida y el plan actualmente hay una plataforma que nos dice el ponte en carrera que dice ¿cuánto gano regresado creciente en nuestras carreras? un ejemplo carrera de sistemas ganan tres mil seiscientos cuando regresan y mientras que en otras carreras ganan cinco mil los salarios dicen que el mercado formal hay otra universidad que está más valorada los egresados les pagan más que mis egresados y ya tenemos ese dato con muchos los ponte en carrera es un portal si nosotros no o sea para dar un gran paso no puedo decir vas a estudiar todo y solo te evalúas al final del proyecto no cada paso que hacen en cada momento está evaluado pero lo importante es que el plan sea como decir hay un plan general y lo más complejo es que ese plan tiene que ser sincronizado o sea el alumno es uno los profesores somos bastantes pero si mi curso no sé cómo mi curso se relaciona con otro si yo no digo sabes qué tú no estás enseñando bien y los alumnos de tu curso deberían saber tal cosa y mi curso me falla si no le dices si no le dices al profesor el prerequisito no vamos a mejorar porque de repente estás dando un buen curso pero de repente no estás alineado al objetivo final somos un equipo nunca sincronizamos ya me estás robando el show totalmente de acuerdo pero terminamos a las dos y media y media ahorita para desahogarnos de tu críticas aleves y maltrato que es el fútbol que me hagan entonces puro artículo esto es muy importante no hay aparentemente mucho para decir claro si fuéramos nosotros psicólogos en educación nos profundizaríamos mucho más pero si bien es fácil decirlo le repito para mí cada vez que toco este tema no sé por qué me acuerdo del Titanic y sobre todo del concepto del iceberg en el sentido que es poquito lo que se ve pero lo que está debajo es mucho y esto de los outcomes además tiene otro tema que acá no aparece pero es la cultura de la evidencia ese es un tema que a veces surge en otros conceptos en los principios de calidad de la tecnología una cultura de evidencia pero en este caso es fundamental porque si estamos hablando de outcomes ahora ya no hablamos de examen no hablamos de prácticas sino de resultados y cuáles son esos resultados entonces el tema ahí es que nuestra cultura es que el profesor califica o lo devuelve o lo archiva y ocurre que muchas veces tenemos cantidades de trabajos que no conocemos por lo que dice el señor dado nosotros a mi discurso un poco como el catedrático antes de 1919 entonces leía ¿no? el catedrático era propietario de la catedra ¿no? que él iba a refutar un catedrático al doctor Peñalosa de la Fuente y Rubirosa ¿no? el derecho constitucional nadie podía decirle nada el día de hoy es distinto ¿no? entonces yo le digo a los alumnos el día de hoy todos somos estudiantes si yo estoy parado acá es porque empecé a estudiar bastante antes que ustedes ¿no? pero si van a enseñarme Python o el Framework yo me cito ahí y me explicas cómo sale la llanta es así ¿no? o sea estamos aprendiendo y uno de esos conceptos que vamos a aprender es que la el aprendizaje basar resultados implícitamente está asociado a la cultura de evidencias y como hablo de resultados esos resultados acaba de decir el señor deben ser medibles o observables entonces la cuestión bien sencilla es captura esos resultados para que cuando venda la policía perdón el acreditador le muestres ¿no? que tienes que se está alcanzando esos resultados eso es lo que nos cuesta mucho podemos ir a un curso y el portafolio el estudiante así bla 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 ya pero sí chao y aquí es donde surge el concepto del portafolio pero de manera natural lo que quiero yo en esta secuencia es mostrarles que hay toda una articulación detrás de estos temas que si los vemos de manera aislada es un zafarracho cosas y nunca vamos a hacer pero si nos damos cuenta de que hay una articulación y otros lo pueden hacer y la cuestión es no cada seis años sentarnos a hacer el bebito de usted estudio y ya terminé no vamos a ir a ningún lado les aseguro no vamos a ir a ningún lado pero si ahora es el punto de inicio de un proceso continuo no desgastante de uno o dos años sino un poquito a poco y después oye si yo ya hice el portafolio pero no funcionó pero no funcionó porque requiere de inversión porque requiere esto requiere recursos todo un mecanismo pero por qué no usas este software ¿qué software utilizas como CMS Canvas no tiene un software donde suben los Powerpoint Moodle el Moodle tiene una opción para tener los cursos tiene al sujeto el sistema que los baje y los guarde en otro sitio ¿te acuerdas? ya ahorita estaría corriendo no si lo vamos por eso mi mensaje todas estas cosas se pueden hacer pero como dice el señor si lo hacemos juntos si lo hacemos ya ok entonces ustedes se encargan de bajar los archivos acá nosotros vamos a revisar la currícula para hacer esto entonces poco a poco vamos armando todas las infraestructuras como digo el tema 5 es de tecnología si el uso de la tecnología es bien complicado no lo vamos a hacer porque ahorita no les interesa a ustedes pero si es importante para lograr esto hay que usar estas tecnologías si no nos llenamos de papeles entonces a pesar de que es bien poquito lo vamos a dejar por el momento ahí y si esta sería la pregunta que les voy a hacer mientras enseñamos sobre el tema de la evaluación de por resultados evidentemente no me acuerdo hay que evaluar al estudiante cuando egresa cuando egresa o sea después de que egresa no no AVE puso en versiones anteriores de los criterios AVE ponía una evaluación había que evaluar los objetivos educacionales o sea en Estados Unidos había empresas especializadas en hacer encuestas a egresados los resultados del retorno eran como del 5% porque el egresado veía a su profesor de esta tía entonces eran muy popos los empleadores tenían opiniones muy entonces lo que he hecho a ver es decir sabes que lo que quieres que lo tengas claro y pregúntale tu consejo consultivo unos cuantos empleadores de alguna forma más light asegura que esto está tiene sentido para tu para tu ejercicio profesional ok ahora está más que nada relacionado con el consejo consultivo pero no se evalúa después que egresa se evalúa todo esto se debe hacer durante los 4 años por eso que el tema de tesis por ejemplo yo pasé una acreditación con alemanes y así cuando les hablamos del título los alemanes pero como el alemán termina y a la semana tu toga y tu grado académico no pero es que tiene que buscar información y cuando se gradúa bueno no sabemos cuando se titula no sabemos para ganar la imagen no entendieron pero y el bachillerato no es que pues tenemos que tener claro esto todo esto tiene que ser en los 5 años de estudio no posteriormente no hay nada que sea bueno estas son las preguntas que yo les quisiera hacer a ustedes como no tienen su plan de estudio pero algunas cosas las pueden hacer un poco de la cabecita ¿no? ¿cuáles son los cambios conceptuales más importantes que han ocurrido? ¿qué conceptos qué palabras nuevas tienen ahora antes de hacer esta gran transformación ya parejo político de la suela la gran transformación del plan de estudios convencional al plan de estudios por resultados algún término habilidades ¿ah? habilidades habilidades ¿ok? uno de esos outcomes puede ser habilidades específicas habilidades destrezas puede ser ¿ah? desempeño ya ok el asesco el asesco o sea como un proceso más más grande mejora continua claro pero les cuento una cosa casi todos esos conceptos son conceptos de acreditación no conceptos pedagógicos acuérdense plan de estudios objetivos ¿ok? objetivos ¿ok? objetivos o sea mi curso tiene que tener unos objetivos de aprendizaje ¿no? antes tenía objetivos ahora son objetivos de aprendizaje ¿qué cambios curriculares se han se han producido al hacer esta gran transformación? ¿se dan cuenta de lo burlón que soy en este momento? irónico es la palabra es una prueba bien sencilla de que tanto impactaba el proceso de acreditación en su plan de estudios o si estamos solamente tratando de sacar unas una acreditación pero manteniendo lo mismo que hemos hecho antes por eso para mí es importante que entendamos esto sí es un cambio y si el cambio lo están haciendo si lo están incorporando dentro de su plan de estudios la educación por resultados debe haber un impacto los cambios no son como dicen para hacer una tortilla hay que romper huevo es un benchmark y estamos haciendo comparaciones que no hacíamos antes cuando copiamos de uno es plan pero cuando copiamos de bastantes es una investigación hay que ver que están haciendo pero se los dejo para que lo piensen o sea yo he ido a universidades donde han hecho esto y que en el siglo le hemos puesto un cuadrito de como influye y que más no nada más porque y en la evaluación ¿qué ha cambiado? rúbrica ok ya ya hay un cambio rúbrica ¿y qué opinión tienen los alumnos de estos cambios? yo fui a una acreditación y le preguntamos a varios alumnos sobre su competencia no sabía no sabía no sabía que les enseñara competencia hay una cosa que recién establece profesional pues estamos enfocados en lo que como directivos como docente pero lo último que está allá es los alumnos porque los alumnos en la acreditación a los alumnos le van a preguntar no adelante el profesor y el alumno tiene que estar enterado de todo y eso es bastante claro en la acreditación porque lógicamente cuando voy a diciendo lo que está diciendo el profesor dice que emplea tú y está para evaluar ¿es cierto? no lo puedo decir no la evidencia es la evidencia tenemos en todo aunque tomen más tiempo yo las recomiendo sean auténticos sean auténticos en el sentido hagan cambios toman un poquito de tiempo no son imposibles pero mejor ir con paso un poquito pesadito pero hacer las cosas y darnos cuenta así como los alumnos cuando hacen un proyecto un proyecto real y yo he visto alumnos que están así en el taller armando sus cosas y después se lo prueban el orgullo de un alumno del primer año que ha hecho su proyecto y yo tengo los videos y la cara que tienen es increíble hay un evento en Lima se invitó la UTEF invitó a la Universidad de Ciencia y Tecnología a un profesor Goldberg que era profesor renunció a la Universidad de Illinois y es un consultor en educación en ingeniería y una de las cosas que dice estoy seguro que mis profesores si escuchan eso les saldría espuma desde el ataque de epilepsia porque mis profesores se preguntan ¿y cuántos caras tienes? ¿y cuál es la más alta nota? 11 él decía la educación tiene que ser divertida ¿qué? divertida y eso lo he vivido yo cuando le pongo un proyecto en el primer año y el alumno hace su incubadora y sueña con hacer su empresa incubadora de Buena Cuadorniz el chico se siente más realizado que muchos que han sustentado tesis así pero porque ya ya salió un problema ¿por qué sirve tu tesis? no sé pero ya tengo mi título ¿qué me importa? entonces les repito hay una oportunidad muy buena pero no es la acreditación sino en calidad y por ende van a sacar la acreditación tómenla con señor esta evaluación por resultados claro que lo que usted está explicando está correcto pero lo que dice el plan este de acreditación va a estar basado en la cantidad de alumnos que es a la cantidad de alumnos que tienen práctica la cantidad de alumnos que tienen logran colocarse profesionalmente la cantidad de alumnos que se gradúan y además ¿qué dice? de que hacia el final de la carrera debe haber dos o tres cursos en los cuales se pueda evaluar todo el desarrollo de los cuatro o cinco años de carrera porque son cursos que implican que contienen prácticamente la aplicación toda la base de los cursos previos entonces eso es lo que está pidiendo el casítero cuando usted está explicando otra cosa esa es la propiedad que tiene usted ahora si me permite terminar cerramos esta parte y entramos al último tema de hoy yo esperaba que cuando les hiciera esta pregunta ustedes pensaran más o menos en estos términos me ha hecho pensar cuál es la misión de mi programa y cómo la misión de mi programa está alineada a la misión de la facultad y cómo esta está relacionada con la misión de la universidad formamos a la nueva generación de líderes que requiere el país innovadores multidisciplinarios honestos etc 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 una misión de la universidad creativos en ese momento comenzamos creativos este es el problema que sean creativos que voy a buscar dónde está desarrollando la creatividad porque tú estás vendiendo tú estás vendiéndole a la pre-familia a los estudiantes a la sociedad a los empleadores que tus interesados son creativos y yo no soy quien para decirte que no sean creativos o líderes pero estamos en una época de evidencias al menos en el espacio y eso es lo que trata de lograr los movimientos de acreditación ser una garantía te damos esta institución te da una acreditación porque lo que tú dices en tu brochure en tu plan de estudio en tus sílabos efectivamente es lo que estás haciendo entonces y casi dice misión institucional pero la institución no es el rector es también la facultad es el programa es toda la institución no es obligatorio que cada uno tenga una misión pero alguien debe haber escrito algunas palabras esta universidad desde ya le pongo la página de todas maneras se lo voy a poner en el último documento tiene la misión de la universidad la de la escuela o de facultad y la de programa ustedes entran a esta web y le dicen cómo redactar criterios para redactar una misión luego tienen las metas del programa que vendrían a ser los resultados del estudiante y esos resultados del estudiante se van a desarrollar en los cursos talleres actividades entonces el programa tiene objetivos más concretos que los resultados cosas más tangibles y que yo voy a mostrar que se están logrando con evidencias con informes con trabajo con maquetas con videos y esto que el director del programa el periodo etc. han desarrollado se implementa en los cursos cada curso tiene objetivos mi curso tiene tres objetivos ok Cristian muestranme para este curso cómo se están logrando si es un curso muy orientado a ser conocimiento diseño de reactores químicos pero ojo es curso no vamos a construir soldar un reactor y alambique y alambique no se que Cristian entonces a través de un examen o a través de un reporte un diseño un trabajito es suficiente pero ¿dónde está el trabajito? no si que lo del curso de profesores oye no déjame ver el trabajito entonces el resultado es que va a diseñar un reactor químico de todas las características y aquí soy yo para decir que no voy a ser tú eres la persona que sabes lo único que te pido es que este objetivo del curso le pongas una evidencia de que se está logrando y eso es lo que se llama una evidencia directa ¿por qué? porque viene un extraño y puede viendo el documento evaluar que también se está logrando el objetivo ¿se da cuenta? en cambio si yo le digo se ha sacado 18 tengo que aceptarlo nada más si el alumno me dice si yo en mi encuesta pongo que el objetivo lo he logrado siento que soy capaz de diseñar reactores de tal flujo cruzado es una validación pero no es una medición directa no es una evidencia que puede un evaluador observar y juzgar entonces ahí surge el concepto de evidencias directas y las referencias indirectas encuestas opiniones y así se articulan en los conceptos si yo no tengo claro el gran impacto que tiene la educación por resultados y la cultura de evidencias entonces voy a opinar así y poner la realidad eso es lo que nos piden los procesos de administración son lo suficientemente considerados para no pedirles pues un proceso perfecto pero por lo menos que hayan asimilar el concepto y empiecen a trabajar y el siguiente año lo mejorará y ampliará y etc Roma no se hizo un mundial pero por lo menos empecemos con los conceptos básicos y obviamente cuando hablamos de misión pues la misión en dos o tres líneas algo son maravillosas y a medida que vamos descendiendo ya en tal curso de la unidad de aprendizaje 3 es calcular el número de fierros en las columnas no crees ya más lo mismo pasa cuando el otro grande otro de los grandes problemas es el criterio 4 la mejora continua típicamente hemos mejorado hemos comprado computadoras hemos hecho esto de olor y eso no se trata se trata de que muestren ustedes que están desarrollando todos estos conceptos llegando hasta las evidencias y en base a las evidencias encuestas trabajos indicadores ustedes tienen un análisis no es que el director decidió que se cobre computadoras no ustedes tienen un análisis de poner un curso adicional aumentar las horas de tal tema porque el resultado de diseño no se ha alcanzado entonces de una manera se reúne un grupo analiza esto y toma porque a veces toma decisiones porque a veces un problema está relacionado con moto entonces lo que decía ese muerte señor o sea si vemos cada uno es un problema cada uno está resolviendo problemas aislados cuando realmente todos tienen una causa común y mismo hizo 9000 ir a la causa del problema entonces tiene que ser también un trabajo en conjunto y un plan de acción si vamos a colocar no fecha quienes son responsables etc no es que lo que pasa es que eso ya no se hizo porque cambió el decano también porque se da el decano está el plan así es como trabajan las empresas las empresas que desarrollan son empresas de ingeniería oye ya estos dos meses te manda una persona para que te reemplace como gerente porque hay un proyecto bien importante que tú te vas a ir de Portugal te voy a mandar a Francia está bien dos meses el otro sube un proyecto ¿y por qué lo puede asumir? porque todo está documentado y eso que a nivel de la industria es absolutamente normal y todos los que trabajan en industria saben que hay planes de proyectos inversiones etc etc no es que hoy día van a hacer hoy día mejor saca saca de acá ya porque me parece que ahí está más hay más concentración no pues tienen un plan de trabajo y eso que nos parece natural allá resulta que en la universidad seguimos un poquito con la libertad de católogo es que no hay el enfoque al cliente al usuario al alumno porque en la fábrica si entran 100 litros de leche deben salir 100 latas y si se manobra la producción y de 100 litros se dan 50 hay desperdicio nos preocupamos los 100 100 alumnos y solo regresan 10 no nos hemos preguntado ¿qué han sido los 90? ¿son malos? o sea en la fábrica si la calidad es no desperdiciar y se gasta en ingeniería y en consultores y en la universidad no solo tiene que salir esto si los otros son peor que la data es más complejo hacer una universidad que una fábrica ¿tú en ese momento? ¿tú en la universidad? no, no es la universidad yo tengo que preocupar de lo que pasa de aquí a 5 años tú te preocupas de lo que tu probabilidad de esperar por eso es que quería empezar un poquito atrás de las sociedades profesionales darle ese pandoramiento bueno esto es lo que se espera en el criterio 4 documentación no mejoras no se pide mejoras se pide el sistema de mejoras un sistema de mejoras cerrado es decir con resultados que hayan podido ser nuevamente evaluados puede tomar 2 o 3 años hay cambios que implican modificación de la currícula el cambio de la currícula no se hace cada fin de semana y la implementación de esos cambios toman 2 o 3 semestres y la evaluación de repente toma 1 o 2 semestres entonces no son cositas de hacerlos ya el fin de semana nos hemos reunido en mi casa y tenemos el sistema de evaluación no ahora un tip para que les baje un poco la presión típicamente las instituciones de implementación en este tema no les exigen que el ciclo esté cerrado la primera acreditación porque sería esperar demasiado pero no les digan que yo les he hecho pero si les piden que tengan su sistema implementado cuáles son los indicadores cómo los mides cuál es tu plan cada cuánto mide yo los mido todos los semestres así a ver enséñenme el proceso no que esto entonces el sistema debe estar implementado que no hayan todavía los resultados de esas mejoras no quiere decir que no hagan mejoras las computadoras hay que comprarlas porque ya tenemos el i7 el i9 y eso no puede demorar hay cosas que pero el cambio en la currícula esas cosas se debe hacer igual que se hace en una empresa en forma documentada ese es el punto que los conceptos de calidad que son que si vamos donde gloria y tienen ahí al ingeniero mirando el pH y la concentración y esas cositas y en la planta ven el nivel de no sé pues arsénico las trazas y en base a eso hacen ajustes al proceso más o menos no está llegando a la universidad así que por favor no se asusten no es ninguna novedad eso que enseñamos en nuestros cursos apliquémoslo a la educación de ingenieros solamente para cerrar con una idea si es tan importante la calidad de una lata de leche imagínense la calidad de una persona de un ingeniero pero justamente yo creo que en mi curso yo soy ingeniero no soy rector y en mi curso yo tengo que aportar algo a mis compañeros porque necesitan mi curso para que ellos puedan seguir en otro curso pero nosotros pensamos en que alguien tiene que venir encima nosotros en nuestro curso tenemos que alinear pero para eso tenemos que sincronizar por eso el plan es un plan de todos y que parte me toca a mi para lograr ese objetivo no es ese enfoque sistémico donde yo soy el perente de mi curso pero mi curso es parte de los cursos porque somos un equipo para un solo no hay un en esta universidad por eso me gustó mucho y se los pongo como una cosa concreta práctica que les puede servir de referencia porque siempre nos falta eso los conceptos son muy bonitos me dan un marco pero luego para avanzar necesito un poquito un ejemplo entonces les doy esta ellos tienen luego un diseño de este tipo o sea dicen de la misión de mis objetivos de los estudiantes de mis objetivos del curso de las unidades de aprendizaje y luego el del IBI es al revés o sea todo empieza lo que yo digo en el frente de batalla que es el salón de clases porque todo esto es teoría de lo general el realmente donde se hace en toda realidad funciona o fracasa es en el salón de clases el del IBI es al revés empiezo mi curso mi clase mis evaluaciones mis proyectos mis trabajos mis reportes etc. y todo esto se va acumulando hasta producir los resultados que se han planteado el día de mañana justamente es lo que planeaba hacer entrar ya al tema más de detalle de cómo articular estas cosas pero me parecía importante tener este marco general y finalmente uno de los de esos grandes cambios es la aplicación de conceptos de otras disciplinas en la enseñanza de ingeniería disciplinas como la educación la logía el comportamiento social y aquí he enumerado algunas cosas que ustedes ya las conocen y que la han visto en otro contexto de repente por ahí alguna neurona le jala pero no estoy habiendo acreditación no estoy viendo esto como por ejemplo en psicología y comportamiento objetivos de aprendizaje o sea si un individuo tiene un objetivo claro es probable que haga desempeñe mejor la tarea a que simplemente no le deje con claridad que estás esperando estudia en la mitad del libro porque viene todo todo hay una pregunta relacionada a conceptos y hay un caso sobre para que ustedes apliquen yo me preparo de una manera distinta que me dicen estudiar todo evaluación formativa y sumativa profesor silencio si el libro es una práctica silencio las prácticas al menos en lo que yo viví eran mini exámenes no tiene nada que ver con el concepto de formativo los jefes de prácticas así es una jarepal claro a menos que sea luna y bonita entonces ahí se ha cambiado la situación eso debería estar en nuestro vocabulario que evaluaciones formativas tenemos donde se conversa se discute el alumno lo hace en su casa y cuáles son las sumativas pero las sumativas ¿qué suman? no, este es el examen parcial ¿qué cosas ahora va? bueno, capítulo 1, 2 y parte del 3 porque la semana 7 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué en el examen final que viene? viene todo el curso ¿qué es eso? sumativa, sí pero ¿cuál es el objetivo de ese examen? cuando yo me ubicule y colocé en eso el sílabos yo voy a tener 10 páginas el examen final era se describía el examen tiene 3 preguntas con tal puntaje la pregunta 1 sobre tal cosa la pregunta 2 y en qué los objetivos esa pregunta va a hablar en el objetivo tal la tercera pregunta 10 puntos es un caso la explicación de tal cosa yo revisaba cada examen llamaba por teléfono con la señora secretaria oye Pedro ¿qué haces? no, que ayer por televisión había un programa y un programa bien interesantísimo que se me ha ocurrido compadre el próximo ciclo lo pones pero este ciclo es como hemos dicho que va a ser el examen ¿ustedes creen que el alumno que aumentaba la asistencia en la última clase en la última semana para ver las fijas? ¿ustedes creen que los alumnos preguntaban profesor que viene? un clima de tranquilidad increíble ¿cuánto tiempo creen que costó ese semestre? y mi involucramiento personal ¿cuáles son los resultados? hace 7 años que yo estoy en la UPC yo estoy en cargo de ahí se dice ingeniería sistemas ingeniería software y sistema de información si ustedes ven el app ¿cómo se llama ese portal de Ponte Carrera? ¿Ponte Carrera? dentro de las 10 programas que mejor más alto sueldo reciben al comienzo están en esas 3 carreras no lo digo por el orgullo les digo para que vean que esto si paga que un trabajo con visión y a largo plazo tiene resultados repito no estoy yo pero también ese resultado no se considera la noche o la mañana los planes de estudios son básicamente los mismos los profesores están ahí hay obviamente siempre mejoras por hacer pero la escuela ya quedó entonces en psicología social el compromiso el equipamiento del estudiante me llaman en una reunión para ver los pésimos resultados de matemáticas y física de los alumnos que los alumnos da esto que el otro que para atrás que no se nos interesa no les interesa que física y él termina y el director tú como director que vas a hacer se acuerdan que los invité a la exposición de los proyectos de primero segundo y tercero ah si si claro que les pareció lindo precioso impresionante lástima que no pude traer los videos esos alumnos que son desinteresados que son así que son brutos que nunca había visto esos son los que están haciendo esos proyectos esos son los que van al laboratorio y se quedan hasta tarde para hacer que su proyectito funcione esos son los que vienen así con una un orgullo una confianza de haber hecho algo en su primer año de estudios entonces el problema no somos el problema es que tú estás enseñando eso como te enseñaron a ti estás enseñando como te enseñaron a ti entonces ¿cómo lograr ese compromiso ese incremento? Einstein tuvo muchas frases y una que se le atribuye no sé si de la cierta se sabe que dice locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos el otro concepto aprendizaje activo a cierto tiempo a ver a ganar o discutir distintas formas de aprendizaje activo que el alumno participe que no es simplemente escuchando un ametrallamiento de ideas aprendizaje interactivo y ese aprendizaje cooperativo ¿qué significa aprendizaje cooperativo? ¿entre quiénes aprenden cooperativamente? los alumnos ¿cuántos cursos emplean aprendizaje cooperativo? ¿en qué productos hay de ese aprendizaje cooperativo? estos son los términos que este proceso de acreditación debe introducirnos a nosotros porque ojo no son temas de acreditación y yo le doy la razón al señor que dice eso no está en la acreditación tiene toda la razón si ustedes tienen que ver a hablarles de cómo llenar los formularios les voy a decir muchas gracias pero no de verdad no es burocántico es aburrido y tendría que cómo lo llenas pero la gente es simple si me dicen que les ayude a entender por qué están haciendo ese proceso de acreditación encantado después llegaremos hasta el detalle perfecto bestial pero si no tenemos esas ideas claras de que también esto es parte del proceso no de acreditación sino de calidad y comunidad de aprendizaje ahora alguien hace software tiene GitHub y otros sitios donde entra aprender a programar en C C C PASCAL PASCAL PAYTON etc etc no usamos eso no usamos comunidades no el profesor viene solamente lo que el profesor enseña es lo que el alumno recibe pero no está aburrido después aquí la sala de mi clase conecté a internet y aprender a programar en dos semanas no pero tengo que enseñar el aprendizaje basado en preguntas en cuestionamientos todos sabemos aprendizaje basado en problemas aprendizaje basado en proyectos pero fíjense cómo se relacionan estos conceptos estos conceptos se relacionan a diseño y estos conceptos se relacionan a productos o evidencias no son cosas aisladas todo viene relacionado solamente que a veces nos da un curso de aprendizaje de problemas y después nos preguntamos ¿qué hago? ¿cómo es? 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 Y resulta que en los siete cursos que hay el alumno hay siete problemas que desarrollan error 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 grave error uno de los autores que tuve la oportunidad de conocer en un curso en la católica en Felder y él hizo un survey donde gente que iba a este National Effective Teaching Institute instituto para ser efectivos como productores los participantes decían que ellos hayan el 75% empleado a esto la taxonomía de Bloom aprendizaje activo aprendizaje cooperativo un 65% empleado aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en problemas o sea y esto estamos hablando del año dos mil dos dos mil dos y más hay que ser pues un especialista ya por cuestiones de una investigación o un trabajo por ese caso les agradezco que me digan doctor el doctor es mi hermano él es médico yo soy de la generación que nos dijeron que el ser ingeniero era suficiente he tenido que meterme en doctorado estoy retomando el tema porque ahora por ley hay que tener doctorado vamos a ver si el próximo año ya les 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 parte de mi investigación es sistema de información para la educación ok pero hay unos conceptos que no requieren estar haciendo un doctorado para investigar y este es un concepto que parece que nos hemos olvidado este es un concepto del siglo XIX que si me enseñan algo a los 20 minutos me acuerdo al 58% al mes nos cruzamos en la calle y ni me reconoce bueno por el tamaño si no si pues yo le di la razón a lo mejor un destacado profesional yo siempre destaco nos olvidamos y cualquiera sea el conocimiento cualquiera sea el profesor nos olvidamos entonces ¿qué cosa se hace? pues la primera vez antes que te olvides del todo se repite una redundancia controlada ¿no? pero también se va a olvidar de repente con menos velocidad y si lo repites muchas veces finalmente te vas a borrar yo me imagino yo me imagino acá hay profesores de química y si hablamos de la tabla periódica me dan una lección de los números atómicos y los pesos y las vales me dicen me dicen el boro el boro iba por acá creo no muy arriba ¿no? me acuerdo del hidrógeno los gases nobles el fierro por ahí ¿por qué? porque no estoy en eso continuamente pero la persona que está entonces a veces le decimos al alumno que es un bruto porque no me repite paporreta las cosas porque se lo enseñe una vez y espero que lo aprendan para siempre ¿quién es el que está equivocado? ¿quién es el que está equivocado? estamos en educación tenemos que aprender estos conceptos entonces nos olvidamos de todo cuántas cosas el teorema de Irin a ver los de mentalurgia que expliquen el teorema de Irin a ver aquí se hace una transformación de la clase y que no sea electrónico pero los aprendimos lo estudiamos lo estudiamos pero no no lo repetimos porque solamente hemos tenido esa columna por 1950 y pico no tengo la referencia y tampoco uno de esos amautas peruanos no recuerdo si encinas o o argueras decía el problema de la educación peruana no es el problema de calidad de la educación más o menos para hacer su idea el problema de la educación peruana el problema de calidad de la educación peruana radica en la cantidad muchas veces encuentro nuestro programa es mejor que el de universidades americanas mejor que el MIT porque nosotros le enseñamos esto y eso que ellos ni siquiera hablen así más alto que ellos se ponen el error más frecuente porque ellos no miden resultados ellos miden enseñanza le hemos enseñado esto y también le hemos enseñado esto y le hemos enseñado esto le hemos enseñado para qué cosa ¿se acuerdan? porque le hemos enseñado una vez entonces por favor este concepto muy antiguo y este concepto lo deben tener presente cuando piensen en los resultados del estudiante pensar que el último ciclo cuando se da el ahí se mide todo normalmente las universidades no hacen eso dicen algún resultado del estudiante que se les ocurra de diseño de lo que sea bueno dos ciclos antes hay un trabajo un ciclo dos ciclos antes hay otro trabajo se empieza de a pocos y se va integrando de repente los temas no puedo darles ejemplos específicos porque todo esto es muy complejo y habría que ver todo su totalidad pero lo que hay que entender es que no estamos tratando de hacer un documento sino lo que estamos tratando es de diseñar un sistema como decía esto es un sistema no puede ser producto de la generación de los profesores que traen sus cursos vamos a preguntar la generación de sus cursos y hago un reporte esto tiene que venir de arriba pero también tomarlo de abajo lo que ya estamos haciendo y esto seguramente lo hemos visto si leemos a las dos semanas 10% si lo oímos si hay gráficos si oímos y vemos si lo decimos y si lo realizamos hay una frase bien cínica que dice el que el que sabe hacer tal cosa lo hace el que no sabe lo enseña otros que dicen realmente aprendí el tema cuando lo enseñé así pasa pero eso no no implica pues que lo tomamos de esa forma lo que implica es que aprendamos métodos que son cada vez más participativos más activos pero eso toma tiempo no hay nada gratis ya no podemos tener cursitos de 3 créditos no podemos tener 7 cursos en el semestre universidad del pacífico donde es una universidad privada pocos alumnos alta calidad la carrera mejor pagada de un egresado economista de la del pacífico y luego tiene 12 carreras entre las 5 primeras así que algo deben saber en la educación aparte que el 90% económico ayuda bastante ¿de acuerdo? por ley no, no ley en el reglamento de la universidad 5 cursos por semestre no, pero 5 no 6 ni 7 ni cursitos 5 universidad de Estados Unidos tiene 4 cursos por semestre entonces si tienen curso de química es el curso de química y se lee en el libro de 300 páginas entonces ese es otro punto que les dejo a consideración acá en nuestro medio no estamos recorregando resultados estamos metiendo en la currícula todo lo que nos ocurre que es necesario y cuando cambia resultados nos damos cuenta de que humanamente eso no es posible que el alumno está sobrecargado del tema o sea hay 8 no le puede ser que estén 2 créditos nada más ¿qué pides con 2 créditos? si les digo a ustedes tienes 3 horas a la semana para hacer un proyecto ¿ustedes creen que pueden hacer algo de valor en 3 horas a la semana? algo relativamente complejo ¿no? quiero que vengas a programar para ir con 3 horas al día estos son los conceptos de otras disciplinas en que como profesores universitarios tenemos que tomar en cuenta aprender entonces les vuelvo a hacer exactamente las mismas preguntas desde hace un momento pero ahora en un contexto un poquito diferente si ustedes quieren hacer una adaptación con calidad no solamente lo que el los criterios de la adaptación les digamos demanden hacer sino que esto es una invitación para incluir todos estos temas que ya los conocemos que seguramente ya hemos manejado o tenemos en algunos cursos o hemos recibido capacitación pero que debe ser parte integrante del concepto de calidad porque así lo están haciendo en otros lados nosotros queremos tener una acreditación de que así que a su vez está reconocido por el acuerdo de Washington para que un alumno de este programa va a ir a Estados Unidos y ya mi acreditación está reconocido por el acuerdo de Washington así que en Estados Unidos es casi como tener una acreditación ABEX casi en el sentido de que no es ABEX y casi pero de acuerdo a este convenio este acuerdo internacional y el alumno entra y el primer día que va al laboratorio a la clase pues no es en todo ¿por qué? porque recibe una educación su vocabulario sus conceptos están al día con los conceptos que se manejan en otros vivimos un mundo global no podemos sustrarnos a eso yo tengo una idea que este concepto es una moneda por un lado es global pero por otro lado es la localización de ninguna manera quiere decir que tengamos que tomar y calcar inmediatamente y sin poner nuestro juicio nuestra experiencia las circunstancias de nuestra institución todo eso importa por eso es que estos son problemas más abiertos así como hay puentes concretos atirantados metálicos etc. cada uno igualito pasa el cálculo de ingeniería es decir tiene que darte seis fierros de construcción pero el diseño y esto es diseño es abierto mire educación ingeniería ya es un campo de investigación la educación ingeniería tiene congresos internacionales existe una sociedad como la American Society of Engineering Existen organizaciones internacionales porque este es un tema muy importante el desarrollo físico la infraestructura las comunicaciones el bienestar depende de estas generaciones de jóvenes que estamos formando entonces ya no es simplemente que yo soy buen ingeniero y por lo tanto soy buen profesor inclusive hay autores que empiezan a clasificar hay una taxonomía de profesor ¿qué profesor eres? yo enseño como me enseñaron y he escuchado eso escucho eso a mi me enseñaron así así que yo entonces tú no usabas celular cuando eras alumno no había celular o sea la innovación no existe ese es el nivel cero ni siquiera tiene números porque es hacer las cosas como siempre lo he hecho el profesor efectivo el profesor eficaz que se dedica a la enseñanza que tiene buenos métodos métodos pedagógicos le han dado pues una capacitación para hacer bien las cosas organizando lo cual está bien perfecto pero el siguiente nivel es el profesor que investiga que se interesa por su cuenta en averiguar entonces no solamente me informaron a mi sino que hay algo más hay cosas más que yo quiero saber averiguar de repente esto no se hace en mi universidad pero me gustaría averiguar pero ese investigador ahora está enfocado fíjense enfocado en enseñanza y aprendizaje o sea yo soy un investigador sí y enseño pues este metalúrgica de mentales no ferrozo qué bueno que investiga porque al curso le aporta más que lo que simplemente está en el libro este año pero si además investiga de cómo hacer más efectivo su curso mejor aún cómo hacer más efectivo su carrera está ya en otro libro y más allá de aprendizaje y enseñanza ya repito hay todo un campo de investigación en educación ya lo hay no les digo que para hacer la acreditación vaya a ser experto en esto no piano piano lo único que quería yo en esta exposición era explicarles qué cosa hay detrás de esas escuetas mensajes y más bien nos quedamos ah hay una tarea no sé si no hay una tarea ¿qué les han preguntado? hay unos ¿actividad 4? sí ya ok la de las 5 bocas la de las 5 ya perfecto hay una tarea que por favor se las pido acá no la vamos a terminar pero le ruego que le dicen para el día de mañana tener un film ¿qué es lo que pasa? alguna de ellas recibió capacitación y una de las cosas que más he odiado es que venga algún experto ¿no? y me diría en mi cara a mí que tengo tantos años y tanto esfuerzo en hacer esta cosa de que el procedimiento es así asá y que prácticamente tenía que votar todo lo que estaba haciendo para empezar con su método ¿ok? entonces eso me ha pasado a mí y yo lo he rechazado de plano y por lo tanto no voy a cometer ese error tan cruceo lo primero que quiero decirles es si ustedes están trabajando en esto si ustedes ya tienen esa cosa etc. en todas sus carreras yo no puedo decirles ni les digo que su carrera esté mal lo que les digo es que se puede mejorar y muchas muchas cosas pueden seguir siendo enseñadas tal y cual las tienen preparadas muchos cursos de repente no deben cambiar pero no el 100% debe haber de repente un 20% de cosas que ustedes tienen que revisar pensar abre la clase ese es mi mensaje inicial dentro de eso casi todos los cursos el profesor por iniciativa propia o porque es un hombre que se yo le manda a hacer trabajos a los alumnos muchos de ellos con mucho orgullo declaran que hacen investigar a sus alumnos cuando eso ocurre en exceso es un problema resulta que este trabajo que está hecho por cuatro alumnos si usted le preguntan a uno de ellos resulta que no puede explicar realmente el trabajo y por qué no puedes explicar si está hasta tu nombre bueno el profesor usted sabe este trabajo lo hizo Pepe porque yo tenía que hacer el trabajo del otro curso entonces este ejercicio es para que ustedes identifiquen qué trabajos se están haciendo en qué cursos normalmente nos sorprendemos primero de que no sabemos qué se está haciendo en los cursos normalmente lo que dice este ciclo tenemos seis siete cursos yo mando un trabajo pero no sé qué están haciendo los otros cursos y eso es claro normalmente nosotros los profesores no sabemos la carrera quien sí conoce la carrera es el alumno que pasa por todos entonces en este ejercicio les pido que identifiquen los trabajos de ser posible si tienen un nombre de esos trabajos lo que podría ocurrir es que tengamos muchos trabajos lo cual de cierta manera es bueno porque esas son evidencias son evidencias son resultados eso es lo bueno de los trabajos lo malo es que no los guardan lo malo es que se voten lo malo es que se imprime para darle papel porque es más cómodo el profesor pero no se manda por el MUDE para que esté guardado de forma electrónica ¿tengan cuenta cómo vamos ordenando ideas? y ya viéndolo de esa forma estas cosas que nos piden no suenan tan complicadas tienen sentido se pueden hacer pero si tenemos muchos trabajos eso es malo por dos cosas primero porque puede ser que un curso no desarrolle los temas en suficiente medida como para hacer algo de tipo diseño de repente ese curso donde se le están enseñando a calcular reactores perdónenme que diga barbaridades académicas no es mi especialidad de repente no sea conveniente que se les pida hacer una investigación sobre reactores de cuatro etapas multi con no sé convergentes y con hidrociclones ¿por qué? porque no es el momento pues sí pero no calma calma acuérdate pues el viejito es el siglo XIX eso dentro de dos semanas ya lo habrá olvidado no se va a acordar para nada entonces tenemos que ir con un pasito un poquito más moderado ya no se trata de cuánto enseño sino cuánto aprendo ya no se trata que me haga un paper que lo copio de internet sino que me haga un diseño realmente completo entonces vamos a tener que pensar en conjunto de todos esos trabajos cuáles pasan la parte la ronda eliminatoria y juegan las semifinales hablando de fútbol entonces hay una segunda partecita donde si paralelamente pueden identificarlo esos trabajitos que realmente son más valiosos o sea no para todos hay unos cuantos ocho trabajos ocho trabajos en dos en un que podrían quedar pero ojo cuáles son los entregables si porque hay un estudio preliminar hay un informe acá y hay un diseño en la izquierda de repente tienes tres entregables en buena hoja son tres evidencias el tema es que ahora no tenemos la menor idea cómo eso se relaciona con los resultados del estudiante es la verdad Luis es profesor porque tiene su experiencia y él lo hace esas son las cosas que tenemos que articular si empezáramos una carrera de cero haríamos el proceso top down top down es decir cuál es la misión de la universidad qué perfil o sea cuál es la misión de nuestro programa qué queremos hacer innovadores qué sé yo y los resultados y después los cursos las actividades como ya tenemos una carrera funcionando y no la vamos de ninguna manera a echar por la bota tenemos toda esta parte ya hecha entonces una alternativa es empezar de abajo hacia arriba de hecho vamos a justamente ese es su primer paso de revisar esas evidencias esos resultados porque eso es lo que decimos vamos a una evaluación orientada a resultados bueno ¿cuándo están los resultados? empecemos a ver los trabajos y seguramente el 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 consejo universitario no va a cambiar la misión pues ¿no? algunas cosas ya van a estar dadas entonces típicamente esos incluso los resultados del estudiante nos lo piden nos lo plantea ICACIR o HABIT entonces por arriba de esa parte conceptual ya tenemos una estructura ya tenemos un este programa funcionando y con cosas que funcionan no los conozco estoy seguro que funcionan si no habría cerrado yo no tendría alumnos no tendría el examen entonces funciona entonces en lugar de hacer un top down hacia abajo nos vamos a hacer un híbrido revisemos estas cositas y luego lo empecemos a ver acá y empalaremos en algún momento estas dos cosas ¿ok? ese es porque de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba ¿no? pero en este caso tenemos ya partes y el arte porque no es ninguna ciencia es el arte que vamos a aprender que bueno ustedes tienen que aprender es cómo empalmar las cosas o sea llegar desde arriba de la pirámide hasta el curso hasta el trabajo y que ese trabajo sea una evidencia de un resultado de los estudiantes esa pirámide que les mostraba hace un momento ¿ok? si se lo digo así en frío pues este no les digo nada pero si por eso opté por este este esquema ¿no? empezar un poquito de atar pero darle el marco en el sentido de darle la confianza de que esas no son cosas pues este que les ha dado el Congreso ¿no? en una noche así con ciertos intereses sino que son profesionales como ustedes y cada una de las especialidades que están detrás de esto y que la manera concreta abstracta sintética de decirlo es esto pero cuando uno ve el concepto el marco se da cuenta de que eso tiene sentido ¿no? que tenemos que cambiar la educación de qué cosa enseño a qué cosa realmente aprendo de decir que mi programa es fabuloso que tengo todo programa y este es un concepto puntual pero no importa todo grupo humano responde a una curva normal ¿no? piensen ustedes en estaturas ya saben por dónde me ubican a mí piensen en peso piensen en nivel de iju piensen en experiencia lo que sea en plata lo que sea es una hay lo que tienen mucho lo que tienen poco que son más que son menos entonces en todo programa siempre va a haber pues yo tengo una egresada que trabaja en la NASA es cierto pues es un accidente no y si asocian el tema pues es porque volví a estudiar una carrera que está asumiendo ¿ok? entonces no se puede ya en estos procesos tener evidencias así puntuales ¿no? tenemos mejoras no, no te piden la mejora lo que te piden es sistema de mejora tenemos un trabajo de los alumnos no te piden trabajo sino ¿cómo explicas tú? los retrasos sí, pero el alumno ¿qué sabe de eso? él está claro que tiene que hacer un diseño que en este momento es importante la presentación porque estás evaluando una competencia de comunicación que es importante tener un salón o una camarita no que la traigan sino que esté ahí porque ahora vamos a filmar las exposiciones para evidencia de cómo exponían el primer año y cómo exponían el corto entonces necesitamos que la gente de sistemas ¿no? archive eso en un NAS en un SAM una cosa así claro si lo queremos hacer para la presentación no va a funcionar pero ok hagan su plan son cositas que van a poco a poco acalzar y finalmente vamos a estar igualitos como hacen ellos correcto entonces el día de mañana por favor traigan lo que tengan avanzado para conversar un poquito qué cosas han visto qué cosas han reflexionado hoy día a las tres dejando ya digamos de ver las cosas a 15.000 pies de altura vamos a sentarnos en la mesa problemas concretos en la columna que pusieron así ok de tres a cinco arriba y no sé si ustedes tienen ahora la palabra sean amables por favor dos bloques de hora y media hemos terminado dos segundos no sé un comentario o algo creo que que era una sugerencia para el día de mañana me hace recordar cuando daba la clase tan bonito que no había un problema bueno muchísimas gracias por su atención y por su atención o más tarde en la tarde gracias aplausos Gracias.